voy a nada más a pesar mis ingredientes y después cuando llegue la gente le enseñó a preparar el molde hoy vamos a estar desde cero hoy todo es de cero hasta el molde vamos a preparar todo vamos a hacer desde cero todo todo mi gente hola almita como estaba bienvenido ah luciano y lucas como está luciano y lucas un abrazo luciano lucas de 7 y de 5 años si no me equivoco cierto cierto sí señor sí señor ajá luiz bienvenido bro el live se trata de emprendedores si tú nunca en tu vida has hecho una torta si tú no tienes empleo o tienes un empleo y el dinero no te alcanza llegaste a la clase indicada si nunca en vidas ha hecho una torta llegaste a la clase indicada si no tienes con mire cómo subsistir tienes hijos y no puedes trabajar tienes que cuidar a un familiar no haya estás desesperado por las deudas llegaste a la clase indicada gracias a todos por sus saludos señores dios me los bendiga vamos a compartir el line vamos a darle full full tacta la pantalla a compartir el line porque hoy tenemos que romperreco hoy tenemos que darle durísimo esa pantalla porque porque vamos con todos si no tienes empleo si no tientas hoy es el día si tu bizcocho no te funciona no sirve tu bizcocho se baja se hunde se pone duro se pasma lo que le pasa a su bizcocho hoy yo le voy a enseñar a hacer un bizcocho fenomenal señores con una técnica que es infalible eso sí lo único que yo les pido es que sigan paso a paso todo lo que yo les voy a decir si usted hace eso yo le garantizo el éxito de su producto ya estoy yo más emocionado que ustedes yo sé que sí es hoy es hoy receta 12 huevos 480 gramos de harina de 480 gramos de azúcar correcto acá estoy nos dicen hola hola a todos los que están por ahí después que se acabe el line después que terminemos el line después que terminemos el line que vamos a hacer los voy a subir por aquí uno a uno todo lo que hicieron la torta conmigo para que me cuenten su experiencia y cómo les quedó la torta ya 480 y 480 480 de azúcar como vamos ya estamos cuatro cuatro está llevando ábreme mar y cuánto está estábamos 22 mil ya 22 mil vamos a reventar esa pantalla mi gente cuánto somos ah 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 me pasé por 5 ah 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 o vamos a colocarle dos tapitas de vainilla que vienen siendo 10 gramos aproximadamente el sábado hice una torta a mi nieta tal cual como explicaste me quedé espectacular y todos repitieron gracias por tu comentario dios te bendiga gracias ya les voy a dar la receta mi gente espérense un momentico ya les voy a dar la receta ya vamos de nuevo con todo tengan un poco de calma por favor esto viene anunciado hace dos o tres días venimos anunciando esta clase hemos dado mucho énfasis a esta clase porque esta clase es para emprendedores todo lo que están llegando bienvenidos somos 800 personas si no me conoces mi nombre es rafael marcano actualmente yo en chile soy de venezuela me dedico no me dedico a la reportería pero si viendo postres todos los días en un futuro muy cercano espero dedicarme al 100% a la pastelería porque es lo que amo lo que disfruto tengo tres trabajos aparte de esto señores pero indiferentemente quisiera dedicarme algún día a la pastelería porque esto lo que yo amo aparte de esto señores yo me estoy enfocando en los emprendedores si tú me estás viendo señores si me estás viendo y no te sale un bizcocho nunca te ha salido un bizcocho se te hunde se te pasma después que lo saca del horno se hunde no sube no sabes mire no sabes preparar nada de dulce llegaste a la clase indicada porque porque yo te voy a explicar de principio a fin cómo hacer un emprendimiento señores de tortas de tres leches hoy es el día que usted va a tener un emprendimiento para que usted pueda tener un ingreso extra a su lugar para ver si usted no tiene empleo tiene que tiene hijos y no puede salir a trabajar esta es la mejor forma de salir adelante así que aprovechen al máximo lo único que te vamos a pedir aquí señores es que le gusta hasta la pantalla señores comparte el vídeo y si no me sigues que me siga para que para que no te pierdas ninguno de mis likes que son totalmente explicativos si tienes alguna duda o algo en mi perfil de tiktok y en youtube tengo mucho contenido que te puede servir para seguir emprendiendo ya bienvenidos a todos señores ajá me faltan cascar los huevitos en este caso yo lo voy a hacer en una batidora de pedestal pero usted lo puede hacer con una batidora eléctrica de mano josecito el para el cuarto papi vaya que esto es una clase muy importante que vamos a hacer hoy vaya a ser con más para el cuarto gracias papi ya hay que limpiar hay que limpiar bien 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 nuestros implementos de trabajo para que para que no tengan ningún tipo de grasa que puedan afectar a nuestro a nuestro huevito que porque nos pueden afectar a la hora de subir estamos pensando los ingredientes mientras llega la gente señores vamos a esperar un momentico ya vamos a empezar con la masterclass de decoración esto lo vamos a mandar un poquito esto lo vamos a hacer en cuatro pasos cuáles son los cuatro pasos que va a ser cómo preparar el molde vamos a hablar de la mezcla vamos a hablar de la fórmula vamos a hablar de el horno y vamos a hablar de las cantidades de las tres leches que vamos a hacer cuánto tiene que tener cada molde cómo lo vamos a aplicar cómo vamos a hacer todo señor esto es una clase totalmente completa 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 puedo limpiar con un palito de humo y vinagre sí qué sentó el sábado por una torta con tu técnica que enseñaste y me quedó súper muchas gracias vieron 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 lo que les prestan atención a mi life de verdad que les van a sacar mucho provecho eso tenganlo por seguro saludo a mi gente de méxico a mí me ven mucha gente de méxico mucha mucha gente de méxico que dice don rafa este live lo va a subir a youtube puede ser que sí como puede ser que no 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 te quiero asegurar nada no te quiero asegurar nada pero lo más puede ser que sí pero si no lo puedo subir entonces no quiero ilusionar a la gente por lo menos no puede tener nada de música así que ya tenemos que cortar el vídeo por ahí antes no te voy a decir cuántos juegos son vamos a esperar porque necesito que conozca la receta la receta no las fórmulas que tengamos a trabajar antes de la receta de en un momentico mi gente ya vale voy a explicar todos señores van a sacar mucho provecho de esta clase se van a ir muy entendidos mire van a adquirir muchos tips muchas cosas buenas vienen en esta clase esta clase yo la estaba esperando más que ustedes porque de aquí vamos a salir 20 emprendedores acuérdense de mí acuérdense de mí mínimo 20 emprendedores con esta clase señores no se limiten otra cosa que les quería decir que me han dicho mucho pero no pero es que la crema de leche es muy cara así de que los productos que nosotros estamos utilizando son productos de primera calidad son productos de calidad son productos de primera por ende el valor de tu torta tiene que valer pero si yo no te estoy enseñando a trabajar con cosas malas con cosas genéricas con cosas que tú digas no importa no nada más lo que importa es que sea tres leches no no importa que sea tres leches tiene que ser la mejor tres leches y yo te voy a enseñar hoy a hacer la mejor tres leches así que eso es lo que te voy a enseñar yo yo no te voy a enseñar a hacer cualquier cosa yo te voy a enseñar a emprender que cuando una persona como una tres leches de estaba repita sea adicta hasta tres leches eso es lo que yo estoy buscando puedo hacer media receta no la puede hacer si quieren en otro molde pero no le van a salir las 16 porciones como yo no estaba diciendo la receta esta receta es única sí o sí las porciones que tienen que ser todo como va esta receta no puede tener alteraciones si usted la altera no le va a salir como yo le estoy diciendo no puede alterar la receta no hay discusión sobre eso la receta no se altera ya podemos empezar entonces ya tengo todo pesadito así que señores que llegó llegó y el que vaya a llegar bueno tengo un poco de paciencia que si vamos a explicar sí pero vamos a tener un poco de paciencia ya perfecto ay dios mío santo querido bueno primeramente diosito que todo lo que salga de mi boca sea de entendimiento para toda aquella persona que me está viendo una vez más gracias señores gracias por darme la confianza a mí de ser hoy tu tutor en un nuevo emprendimiento en una nueva clase que sé que te va a servir al máximo señores así que bienvenidos a todos a este es bueno a todos los nuevos hay mil cien personas yo no creo que todos me sigan te invito a seguirme porque aquí vas a aprender muchísimo incluso esta clase si eres nuevo te vas a enganchar aquí porque esta clase para emprendedores si tú nunca has hecho un bizcocho si nunca he hecho ningún dulce si no te salen los bizcochos si los bizcochos se te pasman se te queman cualquier tipo de dificultad hoy lo vamos a superar entre usted y yo vamos a hacer un dúo perfecto para salir adelante en el tema de la pastelería señores presten muchísima atención de aquí en adelante porque todo lo que salga de mi boca es interesante en este momento no voy a saludar a nadie señores no voy a responder saludos no me voy a hacer nada incluso voy a poner los comentarios a un lado para no verlo porque quiero concentrarme de tal manera de que todo lo que yo diga sea de entendimiento qué pasa si yo empiezo a saludar a la gente a responder una más que otras preguntas se me va a ir la idea vamos a tener un stop o un break el cual vamos a responder toda la pregunta y vamos a ir respondiendo vamos a hacer entre todos nosotros aquí somos 1200 personas ustedes lo que vayan escuchando que yo vaya expresando si viene alguien y pregunta un ejemplo cuántos huevos son nada les cuesta a ustedes responderle son 12 huevos si alguien les quita la receta mira igual va a haber personas que van a ir posteando la receta pero vamos por favor apoyarnos entre todos yo les voy a dar la información pero usted que está ahí del receptor del mensaje que va a ser va a transmitir el mensaje cuando las personas nuevas llegan háganla que todos los que vayan llegando se sientan en casa al igual que ustedes siéntanse en su casa pónganse cómodos vamos a darle furta hasta esa pantalla señores vamos a compartir somos 1300 personas si todos compartimos vamos a romper barrera gracias ya somos 100 mil tacta gracias mi gente gracias así que vamos que hoy vamos por los dos millones de like yo sé que si se puede entonces lo primero que vamos a hacer señores bienvenidos a todos ya estoy emocionado estoy más emocionado que ustedes se lo juro yo estoy más emocionado ustedes ya pero lo primero que vamos a hacer señores es que vamos a hacer unos unas tres leches en porciones en estos triángulos empecé el vídeo señores empecé el vídeo ya de aquí para adelante recuerden la dinámica otra cosa si hay alguien que hace un mal comentario ignórenlo no se pongan a pelear con esa persona porque se va a desviar toda la información toda la atención se va a desviar para esa persona y eso es lo que busca la gente a veces busca mala fama entonces si vienen a sabotear el like por ahí tengo una una que otra saiyajin y samurai que le dan chicharrón de una vez no se preocupen ustedes de los malos comentarios preocúpense ustedes de apoyarnos con las personas que quieran aprender ya ahora nosotros vamos a hacer unas tres leches señores que son sumamente exquisitas y son estos postres aparte son económicas y puedes recibir una buena porción de dinero por esto aquí tú no necesitas saber decorar no necesitas saber de repostería no necesitas saber nada lo único que necesito es que preste mucha atención a todo lo que yo te voy a decir a partir de este momento porque todo es eficaz para que lleguemos a un mire a un resultado fenomenal y eso lo vamos a hacer entre este yo pero preste mucha atención ya ahora la tres leches que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es un bizcocho es un bizcocho genovés recuerda que el bizcocho de 9 solamente son tres ingredientes que viene siendo huevo azúcar y huevo azúcar y harina eso es lo que conforma un bizcocho genovés en este caso nosotros vamos a usar un poco de vainilla y un poco de polvo hornear porque porque yo voy a convertir mi bizcocho un bizcocho de vainilla para mí mis tortas quedan más sabrosa con un bizcocho de vainilla que un bizcocho genovés un bizcocho es un bizcocho neutro ya entonces en este caso vamos a hacer un bizcocho de vainilla para nuestras tres leches vamos a utilizar un molde que tenga de diámetro 30 centímetros este molde me va lo vamos a hacer con una receta de 12 huevos ahora yo antes de enseñarle la receta o la fórmula yo necesito que ustedes vean como yo preparo mi molde en este caso yo lo voy a preparar con papel manteca o papel mantequilla papel crack lo conocen como diferente forma en distintos países pero aquí en chile se conoce como papel mantequilla o papel manteca que voy a hacer yo voy a cortar un trozo de papel mantequilla lo voy a colocar en la parte de abajo voy a tomar un lapicero un bolígrafo un lápiz algo que me demarque la circunferencia total de mi molde ya entonces ya tengo la circunferencia ahora hay algo muy especial que les voy a decir aquí este lapicero no es comestible no es de tinta comestible como no es de tinta comestible por la parte en donde yo la marque esa parte va a ir hacia abajo para que para evitar cualquier contaminación cruzada ya ahora voy a cortar mi papel de la circunferencia yo tengo un modo diferente de cortarlo usted puede agarrar una tijera y bordeando por todos los lados pero yo lo hago de esta forma yo coloco lo dobro por la mitad y hago que las dos puntas coincidan ahí de marco y luego a doblar y que las otras dos puntas coincidan ya entonces me queda así como un cuadradito ahora hay esta forma que tiene aquí no se vayan a asustar usted va a tomar aquí y hace esto por toda la línea que de marqué por toda la línea que además que voy a ir cortando señor y ya tengo mis circunferencias así de fácil pero cada quien corta a la mejor manera que le parezca ahora la forma de los laterales este es un papel que viene así de grande en un rollo con un papel bond ha sido un rollo grande que hago yo yo lo arroyo en forma cilíndrica lo arrollamos así lo colocamos a piso que toque el piso de ahí mido unos dos deditos y de ahí corto perfecto ya tengo todo listo para preparar mis moldes porque yo utilizo papel mantequilla mis moldes por el simple hecho de que me ayuda a tres a tres son tres razones fundamentales lo que me hace el papel mantequilla primero me ayuda a que mi crema o mi mezcla no se pegue del molde segundo me ayuda a que crezca lo más posible la mezcla y tercero me ayuda a desmoldar de una forma totalmente sencilla que se los voy a enseñar cuando desmoldemos el bizcocho recuerda que la clase de hoy es de principio a fin tenemos hora de inicio más no hora de culminación esto se acaba hasta que nosotros coloquemos el último puntito de crema en la corte y ya estamos listos ya ahora que voy a hacer voy a bordear por aquí por la parte de afuera si tengo algún exceso lo corto si no no hay problema miren voy a colocar aquí esto recuerda saber por donde marcaste tu papel y pones la parte por donde marcaste hacia abajo para que para evitar cualquier tipo de contaminación señores y aquí tengo mi molde así de fácil recuerda que este la y lo vamos a hacer de en cuatro etapas primero vamos a hablar del molde después vamos a hablar de la fórmula y la receta después vamos a hablar de la mezcla y por último vamos a hablar del horno esos son los cuatro pasos fundamentales para nosotros hacer un bizcocho a prueba de todo a prueba de principiantes a prueba de emprendedores que usted le da hasta golpe y no se une eso es lo que le voy a enseñar yo a hacer hoy ya entonces con respecto a nuestro molde tenemos alguna pregunta sobre el molde mi gente solamente sobre el molde esa es la primera fase si no tienen preguntas sobre el molde pasamos a la segunda fase entonces vamos a hacer un break pregunta sobre el molde alguien no importa quién alguna pregunta sobre el molde cuántos centímetros del molde de 28 centímetros de diámetro de altura tiene 10 centímetros de altura pero no se preocupen porque en este caso el bizcocho no va a subir hasta aquí arriba porque solamente estamos haciendo una receta que va a ser factible para estos moldes ahora si yo quiero hacer una receta en un molde de 30 centímetros tengo que utilizar 20 huevos ya ya les voy a dar la fórmula por cada huevo pero para un molde de 30 centímetros una torta normal es una torta de 40 porciones y la hago con 20 huevos pero en este caso vamos a utilizar 12 porque vamos a hacer son tortas en porciones no se engrasa el molde no para cuarta cantidad de aquí vamos a sacar 16 porciones papel mantequilla papel craft el papel no se engrasa no le no se le hace nada no le aplico nada el papel 30 centímetros el molde de 30 centímetros de diámetro si di algo que no es así discúlpenme medida de molde de 30 centímetros por 10 de alto pero no se preocupe tanto la altura porque para eso le colocamos papel mantequilla se puede hacer en un molde de 32 si dijiste 28 me equivoqué es de 30 centímetros no le coloco nada de molde sólo el papel señores me están haciendo repetir las mismas preguntas por favor presten mucha atención ya entonces estamos finiquitamos con el molde finiquitamos con el molde ya ahora vamos a proseguir con él con el otro con el otro módulo así ya solicitamos con el módulo 1 señores somos dos mil personas si todos le damos hasta la pantalla llegamos al millón de live pero en un dos por tres si me están viendo y no más ha seguido aprovecha a seguir hoy estamos haciendo una clase señores desde cero les voy a enseñar a emprender con unos postres fenomenales no es necesario que sepas de pastelería de panadería de cocina no si nunca ha fritado ni siquiera un huevo usted llegó a la clase exacta si nunca ha sacocha un huevo si nunca ha puesto a freír un huevo si nunca ha hecho una arepa si nunca ha hecho un pan nada nada no necesitamos esta clase para emprendedores para gente que nunca ha hecho que nunca estaba en la cocina si nunca estaba en la cocina esta clase es para usted así que si te gusta si te está gustando la clase señores vamos a igual vamos a ir haciendo un resumen acabo solamente de hablar del molde si quedaste con alguna duda del molde en mi perfil está anclado el primer vídeo que está enclado habla sobre el molde todo lo que yo les acabo de decir ya ahora proseguimos al siguiente paso al siguiente nivel señores si usted quiere un bizcocho perfecto un bizcocho que no se hunde un bizcocho que no se que suba muchísimo un bizcocho que sea perfecto usted tiene que conocer esto esto se llama huevo esto es fundamental para que nuestro bizcocho quede perfecto porque señores lápiz y papel anoten todo lo que les voy a decir sobre esto primero y principal tú tienes que saber que los huevos que tú vas a utilizar tienen que tener un gramaje tienen que tener un gramaje tanto con cáscara como sin cáscara si usted va a utilizar por cada huevo el huevo tiene que pesar entre 55 y 60 gramos es decir puede pesar 55 56 57 58 59 o 60 ni más de ahí ni menos de ahí porque ni más de ahí ni menos de ahí porque si yo me excedo de las cantidades que emana el de la cantidad que tiene el huevito por dentro que va a pasar o con cáscara que va a pasar la cantidad de harina que voy a utilizar no va a ser suficiente para yo tener un batido exacto un batido perfecto siempre les he dicho que es mejor que se compren una pesa porque deberían comprarse una pesa porque aquí usted sabe que va a tener un margen de error cero a la hora de pesar tu receta es decir que si a ti te sale mal el bizcocho tú vas a decir será que pese mal no ya tú estás reduciendo un margen de error siempre es fundamental señores siempre les he dicho agarren el sartén por la manga que usted sea el que domine el procedimiento entonces si usted lo hace con taza las tasas no son tan precisas como una pesa una pesa te va a decir exactamente si tiene 32 gramos o 32 gramos 35 gramos 35 gramos y así sucesivamente por eso siempre les digo por favor traten de utilizar una pesa ahora si el huevito pesa menos o pesa más que puedo hacer profe se puede hacer si se puede hacer pero tiene que cascarlo es decir tiene que sacar el huevo de la cáscara y asimilar que cada huevito de estos pesa 50 gramos es decir si yo voy a utilizar 12 huevos yo debería tener aquí sin cascar sin cascar aquí debería tener 600 gramos de huevos ya hasta allí se entendió el gramaje lo importante que es el gramaje del huevo señores vamos a ir por parte porque tenemos que conocer mucho sobre esta proteína tenemos que conocer mucho hasta allí se entendió lo del gramaje el huevo sin cascara debería pesar 50 gramos ahora si pesa entre 55 y 60 gramos con cascara usted lo puede utilizar tranquilamente pero si pesa más o pesa menos casque todos los huevos es decir si el huevo pesa 60 70 65 con cascara cuando yo voy a utilizar no voy a utilizar 12 huevos a lo mejor voy a utilizar 10 huevos pero como lo está utilizando a un gramaje que yo no te estoy indicando vamos a carcar los huevos y vamos a tener 600 gramos de huevo así yo me voy a la segura perfecto gracias señores estamos entendiendo todo me gusta eso ahora otro tips del huevo estos huevitos o los huevitos que vamos a utilizar tienen que estar a temperatura ambiente como eso a temperatura ambiente es decir yo hoy es domingo hay estoy libre y yo se hace torte mi esposa quieras quiere comerse un bizcocho agua bueno bueno voy a la nevera abro la nevera saco los huevos y empiezo a batir mi mezcla por ende mi mezcla va a estar fría correcto si los huevos están fríos mi mezcla va a estar fría y cuando yo meta mi mezcla al horno que tiene un precalentado de 15 minutos va a haber un choque térmico a qué se le llama choque térmico a los cambios de temperatura brusco y quién va a ser el peor afectado el bizcocho entonces después no vaya a decir hay por qué se bajó mi bizcocho porque sepamos mi bizcocho porque esto porque el otro no porque está haciendo un procedimiento mal ahora qué pasa si tú vives en una parte del mundo donde hace demasiado frío bueno usted va a agarrar un poquito de agua tibia más o menos que agua tibia si entre tibia calientica y la va a colocar en un bol y usted va a agarrar los huevos y lo va a colocar adentro de esa de ese bowl con agua tibia para que para que el tempere después que el tempere usted los puede trabar su mezcla tranquilamente y que estás haciendo ahí estás estás minimizando en el margen de error que pueden tener para tu poder hacer un bizcocho perfecto señores entendió eso hasta allí eso es lo que yo necesitaba que ustedes supieran de los huevitos se entendió eso hasta allí señores somos 200 estamos 223 mil live vamos a darle full somos 2300 personas ya deberíamos para estar en los 500 mil live vamos a darle full text a esa pantalla te invito a que si no me han empezado a seguir empieces a seguirme no te vayas después te vayas ahí y no me vayas a conseguir y vaya a perder la bendición de una clase tan fenomenal como este totalmente gratis señores así que bienvenido a todos vean gracias a todas las personas que me están empezando a seguir yo me lo bendiga de verdad llegaron a una buena casa aquí lo estoy haciendo todo con muchísimo amor con muchísimo cariño señores vamos a aprender vamos a aprender y aprender muchísimas cosas ya perfecto proseguimos entonces vamos a la fórmula cuál es la fórmula que yo voy a utilizar para un bizcocho perfecto cuál es la fórmula señores por cada huevo por cada huevo ya hablamos de los huevos del gramaje de los huevitos y el pesaje de todo por cada huevo vamos a utilizar 40 gramos de harina 40 gramos de azúcar un gramo de polvo hornear y 11 gramos de líquido cuando yo te digo 11 gramos de líquido puede ser agua leche jugo bebida gaseosa malta refresco licor whisky ron boca mire cualquier tipo de líquido cualquier tipo de líquido señores cuando les digo cualquier tipo de líquido es cualquier tipo de líquido entonces le vuelvo le repito la fórmula por cada huevo vamos a agregar un gramo de polvo hornear 40 gramos de harina 40 gramos azúcar 11 gramos de líquido y la harina o la harina tiene que ser una harina todo uso una harina que no tenga leudante porque porque nosotros no sabemos cuánta porción de leudante tiene cada cantidad de harina que nosotros vamos a utilizar aparte la harina todo uso es menos procesada que la harina con leudante entonces es una harina de mayor calidad por eso les recomiendo que trabajemos con harina todo uso y nosotros mismos las leudamos o le colocamos el polvo y estamos conscientes de que no cuánto por hornear tiene nuestra harina que estamos haciendo ahí estamos minimizando el margen de error para tener un bizcocho perfecto así de simple se entendió eso señores necesito que si se entendió la fórmula díganmelo si no se entendió díganme yo repito con la mire a veces me volvió a pesar el agua recuerda que el agua o lo líquido y lo sólido yo lo peso todo en gramos todo en gramos son 132 si me equivoco corríjame ahí está tengo una pesa en la mano raba puedo hacer el bizcocho hoy y lo demás mañana si no hay problema estamos bien entonces seguimos entonces mi gente puedo seguir pasamos a la siguiente fase o tienen alguna pregunta gracias a toda mi gente mis nuevos seguidores señores gracias gracias señores igual la receta está en tele gran síganme por tel en el por youtube porque por ahí va a tener mucho contenido que los puede ayudar igual en mi perfil va a conseguir mucho 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 contenido ya repita repita repito desde la fórmula correcto porque me están diciendo muchas personas que repitan voy a repetir la fórmula la fórmula cierto desde la fórmula por cada huevo vamos a utilizar un gramo de polvo hornear vamos a utilizar 40 gramos de harina 40 gramos de azúcar granulada azúcar normal recuerda que la harina es harina todo uso 11 gramos de líquido y en sus efectos yo voy a utilizar 20 gramos de vainilla es decir dos tapitas de vainilla esa es la fórmula ya esa es la fórmula como sacaste 132 11 por 12 cuánto es 11 gramos de líquido por 12 huevos cuánto es 132 en este caso yo voy a utilizar agua la agua temperatura ambiente igual esto no lleva materia grasa esto no lleva nada de mantequilla no lleva nada no solamente estos ingredientes que usted está viendo aquí agua vainilla azúcar agua agua vainilla azúcar polvo hornear harina y los huevitos esos son los ingredientes perfecto vamos a proseguir entonces antes de empezar a batir yo voy a precalentar mi horno voy a prender mi horno esto lo vamos a hornear a 170 grados no a 180 a 170 grados 170 grados 170 grados 6 yo vamos a prestar el horno perfecto ahora que vamos a hacer señores esta parte que les voy a explicar yo quiero que pertenece la atención incluso voy a poner mi batidora para acá para que ustedes vean el procedimiento no importa si es la batidora de pétalo o la batidora de mano lo que importa aquí lo importante no importa si usted echa polvo hornear a esta mezcla eso no importa aquí lo importante señores lo fundamental de esto es llegar a un buen punto letra que el punto letra es cuando tú puedas marcar en la parte de arriba tú puedas marcar con la misma crema o con el mismo el mismo batido y no se hunde eso es un punto letra señores usted puede hacer magia usted puede tener el mejor horno del mundo usted puede tener la mejor máquina del mundo usted puede tener la mejor harina del mundo usted puede hacer lo que usted quiera pero si usted no llega a un buen punto letra olvídense de un buen bizcocho eso tenga lo por seguro si no llegamos a un buen punto letra olvídese de un buen bizcocho ya entonces aquí el clinch el secreto para tener un bizcocho perfecto es el batido si no llegamos a un buen batido nunca vamos a tener un buen bizcocho ahora que voy a hacer yo aquí yo coloque los huevitos enteros los huevos tan enteros y yo los voy a batir siempre a velocidad máxima siempre siempre a velocidad máxima en este proceso yo lo que voy a hacer es airear los huevos es decir este batido no lo puede hacer con otro con otro 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 implemento que no sea no sea un globo o varillas porque es porque esto lo que va a hacer es la batida de esto lo que va a hacer es añadirle aire a nuestra mezcla por eso es que crece porque le añade microscópicas burbujas de aire las cuales hacen que crezca el batido ahora yo puedo colocar el azúcar de una vez sí pero me va a tardar el doble en subir entonces nosotros vamos a empezar a batir cuando él duplique su tamaño en lo que él duplique el tamaño le vamos a colocar la mitad de la azúcar vuelve a duplicar el tamaño colocamos la otra mitad de la azúcar y luego vamos a colocar la harina pero ahí les voy a dar el tipo como lo tienen que colocar señores vuelvo y hago énfasis en esto si no llegamos a un buen punto letra olvídense de un buen bizcocho ese es el gancho o el secreto de cualquier mezcla que sea bizcochuelo pan esponja llegar a un buen punto letra eso no tiene discusión ahora escuchen esto que les voy a decir esto no se bate por tiempo esto se bate hasta llegar al punto letra porque no se bate por tiempo porque no es lo mismo no es la misma batidora que tengo yo a la batidora que tienes tú no es lo mismo hacerlo con una batidora de mano que hacerlo con una batidora de pedestal entonces esto se bate hasta llegar al punto deseado cuál es el punto deseado un buen punto letra que si le puedes dar un saludo a Miguel Álvarez que te está viendo hola Miguel como está brother saludos saludos ahorita los saludos mi gente si no me van a desconcentrar me van a desconcentrar un poquito me va a ir la idea pero si me están viendo mi gente ya les voy a dar un break para saludarlos a todos si es Miguel Álvarez mi cuñado Dios te bendiga papi, Meli, David, Angel Miguel los amo muchísimo gracias por estar viéndome gracias por apoyarme Dios me los bendiga ya se me fue la idea se me fue la idea se me fue se me fue se me fue en donde quedamos ah que esto se bate no se bate no se bate por tiempo se bate hasta llegar al punto letra entonces mucha gente que va a preguntar cuál es el punto letra es muy diferente que yo te diga cómo es el punto letra a que usted lo vea así que ya se lo voy a mostrar ya sabes a partir de este momento en lo que yo baje mi batidora mi batidora no se para siempre a velocidad alta siempre siempre a velocidad alta hasta que hasta llegar al punto letra vámonos ay me asusté dije que pasó aquí pues le di a la batidora y no prendió ya perfecto ya perfecto cuando duplite el tamaño le colocamos la mitad de la azúcar ahí tenemos la azúcar ya perfecto el polvo oñal es la harina el polvo es la harina la vainilla en el agua ahí tuplicó el tamaño le voy a colocar la mitad del azúcar la mitad ahora hay que esperar que erupique nuevamente el tamaño y le colocamos la mitad del azúcar ya prendió el horno 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 ¿Me gusta qué? ¿Me gusta qué o no? ¿Me gusta algo o no? Señores, esto no lleva a grasa. Esto no lleva a grasa, no lleva a más de grasa. No lleva a grasa. ¿Me gusta algo? ¿Me gusta algo? ¿No? 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 No me van a escuchar, porque estaba haciendo, no me van a escuchar. Mi gente, denme un momentico, ya les voy a explicar de nuevo todo, vamos a hacer un resumen, pero la batidora no me va a hacer escuchar y no puedo parar de mezclar. Deben un momentico, mientras se está batiendo vamos a darle full contactada, vamos a llegar, somos 2.300 personas, vamos a darle full contactada, vamos a llegar a los 500.000 likes de una vez. Gracias. 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 Ya. Ya, punto letra, ¿a qué se le llama punto letra? Todavía no está punto letra, no crean que porque, vean hasta dónde subió la mezcla No crean que porque subió hasta ahí está el punto letra Yo les voy a mostrar algo, punto letra es cuando tú hagas así, se marque la mezcla y la mezcla no se cae Si ustedes se dan cuenta, miren, la mezcla se hunde, es decir, todavía le falta Podrían decir que esto es punto cinta, hay gente que le llama punto cinta a esto Yo no estoy buscando un punto cinta, yo estoy buscando un punto letra ¿Qué es punto letra? Que yo haga así y se marque y no se hunda, ve cómo se hunde la mezcla Si se hunde, no está a un buen punto letra Recuerda que el éxito, recuerden que el éxito de este bizcocho es el punto letra Si no, no van a tener un buen bizcocho, señores No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vean que no se hunde. La mezcla queda plasmada en la parte de arriba. Si se hunde, no llegamos a un buen punto letra. Ahora, es indiscutible. Esto que vamos a hacer es lo que nos va a garantizar también a nosotros, nuestra estabilidad, nuestro bizcocho. Vean la forma en cómo yo voy a introducir la harina y todo el proceso que sigue. Voy a agarrar mi batidora y la voy a poner a velocidad mínima, 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 velocidad mínima. Y de ahí vean cómo voy a integrar los ingredientes. No lo puedo hacer a velocidad alta porque si lo hago a velocidad alta se va a bajar todo el aire que ya yo le introducí con el batido. Si lo hago a velocidad alta lo daño. Velocidad mínima. Bajo, ahí, velocidad mínima. Y empiezo a agregar mi harina en forma constante. Sin miedo, mi gente. Sin miedo. De esta forma, vean. Siempre a velocidad mínima. Si lo hacen a velocidad alta se le va a bajar la mezcla. Ahora vamos a introducir el líquido en forma de hilo. Ahora una vez integrado la harina y el líquido le voy a dar un batido de 3 segundos. A velocidad máxima. Miren. Velocidad máxima. Uno. Dos. Tres. Listo. Listo señores. Ya tenemos una mezcla súper estable, perfecta. Un bizcocho a prueba de todo. Si usted hace, como les dije desde el principio, todo, tal cual como yo se les estoy indicando, yo les garantizo a ustedes, de verdad les garantizo, que su producto final va a ser exquisito. Miren, voy a rectificar si hay algún tipo de harina o rastro de harina al fondo del bowl y no hay nada, señores. Ya tenemos una mezcla perfecta. Ahora ya teníamos un bowl preparado. Que ya les voy a decir cómo hacerlo. Vamos a colocarle la mezcla. Sin miedo, señores. Sin miedo al éxito. Miren esto. Raspamos bien el bowl. Raspamos bien el bowl. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para sacar el aire mal puesto, o que el aire que agarró mal mi mezcla, miren, ya vean esto, vean cómo le va a salir una burbuja grande. Uno, dos. Listo, mi gente. Estamos listos. Sin miedo al éxito. Ahora sí, nos vamos al horno. Esto va a durar entre 40 y 50 minutos aproximadamente. Ya, vamos a ir al horno. Alguien, por favor, que tome el tiempo. Bueno, son las 9 y 2. A las 9 y 45, no, a las 9 y 40, lo revisamos a ver qué tal viene. Si está listo, empezamos a trabajarlo. Mientras tanto, ahora, déjenme un momentico. Voy a fregar esto aquí rapidito y empezamos a aclarar las preguntas que tengan, ¿ya? Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya la explicación ya está lista. Ahora sí puedo saludar. Ahora sí podemos hablar. Sí puedo responder todas esas preguntas. Si quisiera hacerlo de chocolate, vas a calcular el 10% de la harina, se la vas a sustituir. En mi perfil de TikTok, ahí dice 10% de chocolate. Ahí te va a dar la explicación perfecta para si lo quieres convertir en chocolate. ¿Cuánto tiempo al horno? Eso también depende de las porciones, depende de la altura, depende de todo. Pero este más o menos un aproximado. Mira, todos los hornos son diferentes. Todos los hornos son diferentes. Pero este horno se va a tardar entre 40, 45, 50 minutos. Más de ahí no. Pero para, como les dije, para convertirlo de chocolate, calculas el 10% de la harina. Anda y ve mi video, en mi perfil, y vas a quedar clarita, sin ninguna duda. ¿Se usa palabras solitano? Sí. Mira, la vainilla, para esta mezcla no necesitas exclusivamente decir son tanto de vainilla. No. Yo le agregué 20 gramos de vainilla porque a mí me gusta que quede con ese saborcito de vainilla. Pero eso es a gusto de cada persona. Pero yo a este de 12 porciones, de 12 huevos, le agregué 20 gramos de vainilla. Hay genes y nos está anclando la receta, señores. Ahí está. Genes Pérez Manahí. Nos acaba de anclar la receta. Patricia, te acabo de ver, pero pasó demasiado rápido tu comentario. Un abrazo, Patricia. El molde es de 30 centímetros. ¿Cuánta temperatura al horno eléctrico? ¿Al horno eléctrico o haga 170 grados? La varilla del horno en el medio. Abajo. El calor solamente abajo. 16 porciones vamos a trabajar, sí. ¿Se puede hacer en un horno de cocina? Yo lo estoy haciendo en un horno de cocina, mi gente. Yo lo estoy haciendo en un horno de cocina. Recuerda que aquí conmigo vas a trabajar de manera totalmente artesanal. Aquí vas a aprender y vas a trabajar de manera artesanal. Por eso es que yo les digo que si lo hago yo en mi casa, usted lo puede hacer en su casa porque yo les estoy enseñando todo para que usted haga un buen resultado. o tenga un buen resultado. Lo único que tienes que hacer es seguir mis pasos de principio a fin para que tú veas que los resultados van a ser fenomenales. Señores, somos 2,100 personas. Vamos a darle full contact a esa pantalla. Vamos a compartir el video, mi gente. Si me estás viendo y no me estás siguiendo, aprovecha a seguirme. Así me vas a ayudar a llegar a más personas que puedan venir a ver mi clase, que puedan emprender, que sepa que siempre hay un motivo y una razón por la cual sí se puede. Y aquí hoy yo te la estoy demostrando. No tengo peso o báscula. Trate de comprarse una porque así no, como les dije, vamos a evitar, vamos a dar un más y menor de errores a la hora de que nosotros hagamos nuestra receta. ¿Por qué le agregas líquido? Es una receta infalible, señores. Es una receta que solamente muy poco la sabemos y yo se la estoy dando a ustedes. Háganlo tal cual como yo lo hago y ya van a ver el resultado final y tan satisfactorio que esto. Si a usted no le sale su bizcocho, se le hunde, le queda permasado, se le baja después que lo saca, haga este bizcocho y me lo va a agradecer toda su vida. No lleva mantequilla, no lleva materia grasa. Yo le coloqué agua con vainilla. Ese es el líquido que llevaba. Señores, de todas maneras, esta clase yo creo que se va a ir a YouTube. Voy a tratar de montar el del vivo así tal cual. Yo no me modifico nada. Lo bajo de aquí y lo monté en YouTube. Ajá. Entonces, no se preocupen por eso, que igual vamos a seguir aclarando preguntas, pero si se me pasa una más que otra pregunta, ya saben dónde conseguirlo. Yo aparezco en todas mis plataformas como Pastelería 2 Rafa. Gracias a mi gente que es nueva. Por ahí me dijeron, me encanta tu clase, soy nueva. Bienvenido. ¿Cómo va mi gente que estaba haciendo la receta conmigo? ¿Cómo van? Que no me han dicho nada. Ya va, déjame cambiar el cargador, porque este cargador no está haciendo nada. Ya vengo, ya va, ya va. 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 Ya, entonces vamos a empezar a preparar las tres leches de una vez, para tenerla ya lista. Y vamos a empezar a hablar de la importancia o por qué yo preparo mis tres leches como yo las preparo. ¿Ya? Empezamos con las tres leches entonces. Gracias a ustedes por seguirme y por apoyarme. Gracias a ustedes, miente. Vamos con las tres leches entonces. Vamos con las tres leches, miente, 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 miente. Hola. Vamos con las tres leches. Vamos con las tres leches. Vamos con las tres preparo. Um, con las tres leches. ya tres leches mi gente tenemos un litro y medio de crema de leche, cuando hablo de crema de leche, la crema de leche es la que es origen animal, no origen vegetal, origen animal y si puede que su crema de leche, como lo dice aquí dice materia grasa no se si lo dice, materia grasa 35%, si puede ser a 35% también es perfecta pero necesito que sea crema de leche necesitamos leche condensada y leche evaporada esos son los ingredientes que yo voy a utilizar porque yo no recomiendo que sustituya ninguno de los ingredientes que yo voy a utilizar porque nosotros cuando ponemos a enfriar esta crema esto queda una textura que es espesa, es decir cuando esta crema de leche toma consistencia se enfría y usted lo va a degustar lo va a probar lo va a comer usted va a denotar que no se va a sentir que el bizcocho está mojado sino que va a sentir esa unión perfecta entre entre esa cremosidad y el bizcocho es decir se van a unir de manera tan perfecta que usted va a decir que delicia usted va a decir wow como logró esta textura señores esto es lo que da la textura esto la leche evaporada y la crema de leche por eso no es sustituible cuando ustedes me preguntan ay si no tengo bueno si no tienen o lo hacen con otro tipo de leche ya no va a ser la misma receta yo les estoy enseñando como hacer la receta ahora como se hace la leche evaporada en youtube usted busca como hacer leche evaporada y le va a enseñar y la crema de leche no es sustituible se entendió eso que es crema de leche crema de leche es una crema a base o de origen animal ahora hay varias personas por ahí que me dijeron y esto lo tengo que repetir más de una vez lo voy a repetir si lo tengo que repetir me dijo pero es que la crema es que la crema de leche es muy cara si yo se la crema de leche es cara la leche evaporada es cara la leche condensada es cara nosotros estamos utilizando productos de calidad productos caros pero no se preocupen ni le tengan miedo porque todo esto lo vamos a dividir en 16 partes y esas 16 partes le vamos a sacar la ganancia y todavía nos va a quedar ganancia así que no se preocupen señores y cuando una persona pruebe la calidad del producto que usted le está vendiendo incluso si le compraba tres leches a otra persona y cuando pruebe esta se va a cambiar ténganlo por seguro gracias a todos los que están empezando a seguirme mi gente muchísimas gracias a todos los que están empezando a seguirme ahora Rafa pero eso se la gana por todos lados ya gracias a todos los que están siguiendo mi gente gracias crema de leche es crema para batir nata y media crema crema para montar creo que se llama algo así es la misma crema en Venezuela no se que marca señores yo aprendí a hacer torta en Chile así que de Venezuela no conozco ningún tipo de marca como saco la ganancia al final del video yo les voy a enseñar como sacar la ganancia vamos paso a paso primero vamos a hacer las tortas y después sacamos cuanto las puedes vender porque no las puedes tú no las puedes vender al mismo precio que la vendo yo porque a lo mejor yo compro las cosas más económicas o más caras y no vas a tener la misma ganancia a lo mejor te vas a tirar a pérdida o la vas a vender demasiado cara y no las vas a vender entonces yo te voy a enseñar a sacar el costo de tus tres leches y en cuanto las puedes vender ahora vamos a empezar a traspasar todo a un bolo es decir cada pote de este son 400 ml aproximadamente entre leche condensada y leche evaporada aunque esta leche evaporada tiene 340 ahorita vamos a sacar ay no sabía que esta traía menos hay otra la ideal no la ideal no creo que la gloria trae 399 pero ya vamos a sacar la cuenta de cuanto pesamos todos y eso lo vamos a dividir entre 16 aquí estamos colocando leche evaporada es decir 3 tarros de leche evaporada ahora vamos a colocar leche condensada que esto trae aproximadamente si no me equivoco 391 o algo así ahorita lo vamos a buscar en gramos ya ahora se entendió por qué yo lo hago con crema de leche y no con leche convencional se entendió eso hay genes y nos está ancrando señores la receta igual genes y señores genes y está también está emprendiendo en la pastelería ella es una vez mismo era ahora así que igual también se la puede apoyar en seguirla con ella también va a aprender muchas cosas aquí va a aprender de todo un poco como todo el mundo así que tienen a una de mis moderadoras también que es N.S. también hace contenido si quieren vayan la siguen y van a ver que no se van a arrepentir gracias N.S. por el apoyo y aquí le vamos a echar un litro mira que ella es líquida ella es líquida pero cuando la colocamos en la nevera que haga su temperatura se pone espesa espesita espesita mira más o menos este es el espesor que tiene miren vean vean ese espesor ve y cuando está fría todo va a ser así ese espesor ojo ojo para yo colocarle la crema para yo colocarle la crema a las tres leches tiene que estar a temperatura ambiente no fría porque si la coloca fría va a tener una consistencia que no va a absorber rápido entonces tiene que estar fría a temperatura ambiente perdón un litro y medio un litro y medio voy a poner la báscula aquí y le voy a poner medio litro ay no quiero prender ya adicional a estos señores yo le voy a colocar un chorrito de vainilla cuánto no sé no es nada así a recetas es al gusto un chorrito de vainilla vamos a colocarle dos perfecto perfecto ahora vamos a mezclar esto puede ser con la mano puede ser con una batidora con lo que usted mejor crea que lo puede hacer no es a puro decir ay que lo voy a batir a puro con un mini pyme lo voy a miseriar que tengo que duplicar el tamaño no esto no va a elevar el tamaño solamente hay que unir bien estos cuatro ingredientes y va a tener la mejor de leche que usted ha probado en su vida pruébelo y me dicen que tal les va Rafa un chorrito de ron no yo no le coloco licor un chorrito de ron un chorrito de ron no yo no le coloco licor tres minutos otra vez y listo cuánto peso de esto vamos a ver cuánto peso cuánto de mercada cada 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 este bowl es el mismo que está así que no voy a tarar ya el bol pesa 320 gramos no vamos a hacer las cosas bien mejor no importa que ensuciamos un poquito más pero vamos a ver con exactitud cuánto tenemos de cada que crema ahí hasta ahí hasta iban 303 kilos 3 kilos 500 como el cuanto a esto en su total ya me buscaron 3 kilos 600 hay en crema ahora coloque en su calculadora 3 kilos 600 3 kilos no importa si recuerden que siempre se lo he dicho yo lo estoy pensando en gramos no en mililitros yo lo estoy pensando por eso son 3 kilos no mililitros 3 kilos 600 entre 16 cuánto es y cuánto es 225 gramos correcto eso es lo que va a llevar cada cada bizcocho 325 gramos ya voy a fregar esto y de ahí vamos a sacar de una vez los costos para que aprenda a sacar los costos mientras sale el bizcocho ya déjeme fregar esto cuántos vamos señores vamos a dar de full tact a la pantalla que está muy bajito somos muchísima gente ya esperamos que estuviese en el millón de la de hace rato 5 minutos 5 minutos menos ni No voy a estar ahí con ustedes. Y ya está. Y ya está. Ya. Perfecto. Ahora. Ya. Vamos a buscar para sacar nuestros costos. Ya yo los tengo plasmados por aquí. Ya yo los había hecho. Yo me tomé el tiempo de hacerlos. Ya estamos todos señores. Lápiz y papel en la mano. Los que hicieron las tortas. Lo primero que tenemos nosotros que saber cuánto gastamos de cada cosa. O cuánto vale cada. Cada. Cómo se llama. Cada. Cada ingrediente que nosotros tenemos. Ya. Entonces. En este caso vamos a sacarle el precio al bizcocho. Es lo primero. Que es lo primero que estamos haciendo. El bizcocho. Yo le coloque aquí. Que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ingredientes por decirlo así. En este caso lleva harina, azúcar, huevo, vainilla, polvonear y el papel mantequilla. Eso fueron. Eso fue todo lo que yo utilicé para hacer mi bizcocho. Ya. Ahora. Lo primero que yo voy a hacer es sacarle el precio a la harina. Cómo le saco el precio a la harina. En este caso. La harina yo la compré en 1,500 pesos. Pero yo utilicé 480 gramos de harina. Cómo yo sé exactamente cuánto yo utilicé de harina. En dinero usted va a colocar 1,500 entre 1,500 entre 1,000. ¿Por qué entre 1,000? Porque un kilo son 1,000 gramos. Entonces 1,500 que es el valor monetario entre 1,000 te va a dar un resultado. Y eso lo vas a multiplicar por 480. ¿Por qué por 480? Porque son los 480 gramos que utilizaste en la receta. Eso te tiene que dar 7,720 pesos. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? Ya, vamos a repetir entonces. Vamos a sacarle el gasto a la harina. ¿Cuánto? Yo utilicé 480 gramos de harina. Pero cuánto en plata, cuánto en dinero es 480 gramos. Yo voy a colocar primero que mi harina me costó 1,500 pesos. Coloquen en una calculadora lo que les costó su harina. Coloquen. El kilo de harina, ¿cuánto les costó? Coloquen eso. Van a colocar 480 entre 1,000. ¿Por qué entre 1,000? 480 no, 1,500 que es el precio de la harina entre 1,000. ¿Por qué entre 1,000? Porque son 1,000 gramos. Es decir, 1,000 gramos es un kilo. Entonces, 500, 1,500 entre 1,000. Y ese resultado que te va a dar, lo vas a multiplicar por 480. Que fue lo que te costó la harina. Fue lo que te costó la harina, no. Fue los gramos que utilizaste en la receta. Eso te va a dar el porcentaje de dinero exacto que utilizaste en harina. Es una regla de 3, sí. Es 1,500 por 1,000. No, por 1,000 no. 1,500 entre 1,000. Y ese resultado lo vas a multiplicar por los gramos que utilizaste. Un ejemplo. Otra persona, que no sea de aquí, que no sea de Chile. En dólares. Vamos a sacarlo en dólares. Alguien que me diga. ¿Cuánto cuesta una harina en dólares? En dólares, ¿cuánto cuesta una harina? Dos dólares. ¿Dos o cuatro? 1.4. Ah, no. Ya me arredé. 1.8. No, ya. Entonces, imagínate. Vamos a imaginar que cuesta 1.8. Entonces, usted va a multiplicar. Usted va a dividir 1.8 entre 1,000. 1.8 entre 1,000. ¿Por qué lo vas a dividir entre 1,000? Porque un kilo son 1,000 gramos. Y lo que te desea el resultado lo vas a multiplicar por 480, que fue lo que utilizamos en esta receta. Y eso te va a dividir el valor exacto de cuánto utilizaste en dólares por harina. ¿Se entendió? Ahora sí. Ay, Dios mío. Señores. 1,000. A mí me costó 1,500. 1,500. Entre 1,000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 1,500 entre 1,000? 1,500 entre 1,000. Si no me equivoco, es 1.5. Correcto. Ahora, 1.5 es igual a 1.5. Es decir, 1.5 por 480 gramos son 720 pesos. Este es lo que... No me vayan a decir que me estoy equivocando porque van a confundir a las personas. Esto es lo que yo necesito que ustedes saquen con todo, todo lo que ustedes... Todo lo que utilizaron. Ya. Ah, mira, está ladrando Kira. Porque sin querer hice esto. Me paré y volví a la pared y... Pero ladra como... Es que es extraño verla ladrar. Ahora, la azúcar me quedó... Me quedó, eh. La azúcar, el mismo precio. Yo la compré en 1,500, gasté 720 de harina. De azúcar y de harina. Ahora, los huevos... Yo compré cada huevo en 250 pesos. Es decir, utilicé 12, fueron 3,000 pesos en huevo. En vainilla y polvonear, yo le coloqué 300 pesos. Y por último, en el papel, 100 pesos. Es decir, el bizcocho a mí me costó hacerlo 4,840 pesos. Eso fue lo que me costó mi bizcocho. 4,840 pesos. Ahora, si yo divido esos 4,800 pesos o... O 4,800 pesos en... Si yo divido esos 4,800 pesos en 16, ¿cuánto es? Son 304 pesos, 305 pesos. Déjenlo en 300 pesos. Es decir, cada bizcocho, cada bizcocho que va a ir aquí, aquí, cada bizcocho me va a salir en 300 pesos. 302 pesos, 302.5 pesos, está bien. Pero vamos a redondear en 300 pesos. Es decir, cada bizcocho me va a salir en 300 pesos. Cada bizcocho que voy a colocar aquí. Esta bandejita me costó 200 pesos. Es decir, que el bizcocho con la bandejita me sale en 500 pesos. Gaby, no seas odiosa. Gaby dice... ¿Qué dice Gaby? Mi gente, a tomar vitamina para ese cerebro. No, no. No, Gaby, no es eso. Sino que hay gente aquí que es de tercera edad. Hay gente que, mira, hay gente que tiene tantas cosas que no podemos jugar a todos por lo mismo. Pero aquí estoy yo para explicarles de muy buena manera. Que te quedan 10 minutos. Que el gas. Gas, no gas. Yo no he llegado a ese momento. Espérense, espérense. Le estoy, le estoy hablando del bizcocho y ya salimos con el gas. Gas, agua, luz, eso va en otra parte. Espérense. ¿Qué? No tiene más... ¿Cuidado? ¿Se entendió hasta allí eso? ¿No? ¿Ya la sí que le lleva? ¿Te lo pongo a la persona? Bueno, después daré una clase de cómo sacar los precios. Yo voy a ir adelantando porque si no, no vamos a terminar nunca. Ya sabemos cuánto nos salió el bizcocho. Con este envase salen 500 pesos. Ahora, las cremas. ¿Cuánto yo gasté en las cremas? Mis cremas de... Mis leche evaporada, mis leches condensadas, me salieron en 9 mil pesos. Más 10 mil pesos las cremas. Pero yo utilicé crema y medio, crema y medio, crema y media. Es decir, yo utilicé 19 mil 300 pesos. 19 mil 300 pesos. Si tú divides esos 19 mil 300 pesos en los 16, te da 1.200 pesos por cada envase. Es decir, ya lleva 1.200 más 500, ya lleva 1.700 aquí. 1.700, ¿estoy errado o no? A ver, tenemos 300, 500 y 1.200. Sí, son 1.700 pesos, correcto. En chantilly vamos a utilizar 300 gramos y si dividimos 300, yo compré la chantilly, me vale a mí 5.800 pesos. Ya, ¿cómo le saco yo la crema a la chantilly? Mira, la chantilly que yo voy a utilizar es esta. Esto trae un litro. Vamos a asumir que el litro, el litro me salió en 5.800. Es decir, yo tengo que poner 5.800 entre 1.000, que son 1.000 mililitros, y eso lo voy a multiplicar por cuántos? Por 300 gramos, que son los que voy a utilizar. Y eso me da, y eso me da 1.740 pesos. Si yo lo divido entre los 16, me va a dar 108 pesos, es decir, casi nada. Y por último, yo le voy a colocar una frutilla que coloqué, me salen en 86 pesos cada frutilla que le voy a colocar. En total, yo gasté en todo, solamente sin meter agua, luz, ni agua, luz, gas, ni mano de obra. Sin meter eso, solamente en producto, yo gasté 26.000 pesos. El plástico ya les dije que eran 200 pesos. Yo gasté entre todos 26.000 pesos. Ahora, entre agua, luz y gas, más la hora de trabajo, si yo lo saco así, no voy a tener una buena ganancia. Si yo lo saco así, como usted quiere que yo lo saque, yo no voy a tener una buena ganancia. Entonces, esto que voy a hacer yo? Yo voy a hacer un balance, y yo le quiero ganar a estos 20.000 pesos. Pero, porque los 20.000 pesos lo voy a duplicar por 2. Si lo duplico por 2, son 46.000 pesos. ¿Correcto? Son 46.000 pesos. Entonces, 46.000 entre 16, ¿cuánto es? 46.000 entre 16, ¿cuánto es? Eso es lo que yo tengo que vender mi torta. Eso es lo que yo tengo que vender mi torta. En 2.875, póngale, perdón, o 2.900, o en su defecto, colóquenle 3.000. Y ahí va incluido el agua, la luz, el gas, y su mano de obra. Así saco yo mi ganancia. Y así va a tener una buena ganancia. No va a exagerar en los precios. Y esto se le va a vender como pan caliente. Entonces, imagínense que ustedes hagan 2 recetas de estas. Son 36.000, aunque usted diga, wow, 36.000, 36.000 bandejitas de estas, señores. Y esto los vende sí o sí en un día. Rafa, aquí hay mucha gente de Venezuela que te piden dólares. Pero es que ellos no pueden pedir en cuánto te sale a ti. Porque allá los valores son diferentes a los de acá. No pueden vender el mismo precio tuyo allá. Correcto. Entonces, ¿qué necesidad hay de decir el 2.000 dólares? Miren, por algo yo me tomé la dedicación de enseñarles a ustedes a sacar los precios. Porque si no yo les digo, yo los voy a vender en 3.000 pesos. Yo, yo, Rafael, los voy a vender en 3.000 pesos. Pero, ¿para qué yo me tomé el tiempo en decirles cómo sacar los precios entonces? Porque si tú lo vendes a lo mejor en 3 dólares, en donde tú vives, a lo mejor es muy caro. Es una locura. Pero si, si vives por lo menos, igual en Chile, si, no es lo mismo el precio en el norte que en el sur. A lo mejor si tú lo vendes en el sur, le va a parecer muy caro o muy barato y vas a perder. Entonces, yo te estoy enseñando aquí paso a paso a sacar el precio para que tú puedas sacar tu precio. ¿Qué es saber cuánto lo vendo? Yo sí, yo lo vendo en 300, en 3.000 pesos. Eso son como 4 dólares, 4 dólares, no sé, no, 4 dólares vendría siendo 4.000 pesos. Como 3 dólares. Como 3 dólares. Pero es que es lo mismo, o sea, no pueden comprar. Por eso él les está dando una fórmula para que lo hagan a su moneda. Correcto, correcto, así tal cual. Perfecto, pero seguimos entonces, vamos a verificar el bizcocho, qué tal viene y de ahí seguimos. Madre, si quiere, anda leyendo una que otra pregunta. A ver, ¿desde dónde nos están viendo? Ah, no, esto le falta, le falta todavía. ¿Le falta? Sí, le falta como 15 minutos. Todavía eso le falta, todavía le falta como 15 minutos. Le falta mucho. Ahora, yo quiero ser enfático en esto que yo les voy a decir. Yo les quiero de verdad decir. Una persona que pruebe su torta, nunca va a decir que esta torta está cara. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando a ustedes a trabajar con productos de calidad. Ahora, si usted quiere hacer una torta económica, hago una 3 leche con pura leche y leche condensada. Y se acabó. ¿Y cuánto no te vas a economizar? Es decir, esta la puedes vender. Pero le van a comprar un solo de adenana. Allá voy. Allá voy, Mari. Ahora, ¿tú quieres hacer una 3 leches que no les gusta a la gente para venderla una sola vez? Hágalo a su gusto. Yo te estoy enseñando una receta fenomenal para emprender. Señores, no vean si está caro o está económico. El que se los compre, yo les prometo que les va a volver a comprar porque esto va a ser una explosión de sabores en su paladar. De verdad que sí. De verdad que sí. A ver, ¿para qué dice Argentina, Venezuela? Mira, ahí está Bárbara. Bárbara, tú me conociste a mí. Mira, incluso, no sé si Bárbara ahorita en lo que terminemos la clase puede subir y dar un poco o cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Qué tal te parece a ti la 3 leches tal cual así como yo la hago? Bárbara emprendió. Bárbara fue un día, me vio, prendió el TikTok, prendió su teléfono y como hora de, mira, gracias a Dios, Bárbara me vio. Y ellos estaban pensando en qué iban a hacer porque no sabían qué hacer para ganar dinero. E hicieron estas tortas, señores, y al otro fueron, las hicieron, salieron a venderlas y las vendieron todas. Y les dio para comprar un molde el otro día, para comprar más material y Bárbara emprendió su negocio con esto, con esta receta. Pregúntenle a ella si es caro o no es caro y qué tal es el sabor. Y algo que hay que acotar es que ella está en Perú. Entonces, pudo emprender y no les paró. Ella sacó su costo como está en Perú y les resultó. Y de relleno, si usted la va a rellenar, tiene que venderla más cara. Yo no le voy a colocar relleno. Miramos a ver de dónde te están viendo, Rafa. Saludos desde Bucaramanga, Colombia, Argentina, te están viendo mucho, Colombia presente, Maracaibo, República Dominicana. Y la de chocolate que me dijiste, dice Bárbara. ¿Qué? La de chocolate. Ya, ahorita vamos a hacer de chocolate. Perú, Ecuador. Pero lo que pasa es que aquí la de chocolate no se vende mucho. Aquí se vende en la original. Entonces, yo voy a hacer 10 de chocolate. No, voy a hacer 10 normales y 5 de chocolate. Pero ahorita no quiero decírselos porque los voy a confundir. Vamos a esperar el momento que lo vayamos a hacer para convertirla en la de chocolate en chocolate. Por acá de Chile dicen, vale la pena gastar en productos de calidad. Así es, de Illinois, saludos, Costa Rica, Perú. En Perú comemos muchos postres, dicen por acá. Panamá, México, Bolivia, Costa Rica, Perú, Honduras. Gracias, mente. México, Puerto Montt, Maracaibo, Miami. Tanta gente. Gracias, mi gente. Dios me lo bendiga. Somos 1.700 personas. Espero que todos me estén siguiendo, señores. Aprovechen a seguirme en mi plataforma YouTube y Telegram. Porque ahí en YouTube voy a sacar este en vivo y lo voy a colgar para allá. Y en Telegram, cada vez que yo voy a hacer un en vivo, yo les aviso por allá. Voy a subir en vivo y así usted no se pierde su clase de principio a fin. España, Táchira, Maracaibo, de Venezuela. Quiero emprender. Esta es la parte donde usted tiene que empezar a emprender. Señores, vean mis videos, vean mis likes. Esto es una clase totalmente gratis, señores. Por esto le van a cobrar mucho dinero en otra parte. Aprovechen al máximo mis clases. Mira, nos están viendo mucha gente de acá de Chile. Muchas gracias. Gracias, mi gente. Puerto Rico, Maracay. Mira, Puerto Ordaz. Saludos, mi gente de Puerto Ordaz. No lo vi, es que pasó muy rápido. Ecuador. Toda mi plataforma, pastelería Don Rafa. Temuco. Mira, Temuco. México, California, Florida. Y de Antofagasta, mi gente de Antofagasta, no hay nadie. La Serena. Brown, Nueva York. Argentina. Guasi Pati, Tumor, Rona. Pim, 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 pim. Venezolana en Temuco. Puerto Ordaz, otra vez Puerto Ordaz. No la vi, no, pasó muy rápido. Concepción, Santiago. Mucha gente de Chile. Hoy va al paraíso. Argentina, Argentina, Salvador. Mira qué bonito. Hola, Tortas Caseras, gracias. Gracias por ese osito tan bonito. Honduras. Gracias, mi gente, gracias. Chilena en Boston, el tire. Yo soy oriental, yo soy de Puerto Ordaz. Pero vivo en Chile, de Antofagasta. Mejillones. ¿Alguien está por aquí de Antofagasta? Wendy, gracias. Carla, gracias. Washington. Guayana. Guayana es en Temuco. En Temuco, eh, Guayana. Contarena. Las Vegas, las Tortas se quema. No, no, ya la revisé, ya, ya la revisé. Le falta todavía. Nada más, Amazonas. Había por ahí alguien de Antofagasta. Ya lo mismo, Turí, Venezuela. Chillán, Mérida, en Bogotá. Ya viene subiendo la tortita, mi gente. Ya viene, ya viene. Mi familia en Mejillones compra tus tortas. Sí. ¿Cómo te llamas? Ah, se me fue. Se me fue, se me fue. Por ahí leí una Guayanesa en, pero no leí. Valdivia. Wow, es que son demasiado, demasiado, demasiado. Qué bonito. Kelvis, gracias, brother. Hola, don Rafa, nos dice Cindy Cockkey. Hace rato había una niña que dijo que estudiaba contigo, solo que no te quise... ¿Quién estudió conmigo? Creo que se llamaba Katerin. ¿Katerin? Y hubo un niño que se llama John también. Que se alegraba de verte ahí, dijo John, pero no sé. ¿Quiénes se conocen? Todavía está Katerin y John. Ahí de todos modos tomé el pantallazo para que... Ah, buenísimo. Para que reconozcas los nombres. Me imagino que son del liceo. Guayanesa en Temuco. Cobra, mira, sobreviviendo para... Qué bueno. Santa Bárbara de Zulia. ¿Qué dices? Yo te conozco, amigo... Amigo de Maolis. Maolis. Puerto Ordaz en Santiago. Estados Unidos. Soy hijo de Diana. Tanta gente bonita. Mira, Puerto Ordaz en Osorno, ¿eh? Ah, sí, gente de Puerto Ordaz en Osorno. Calama. Ah, estamos cerca. Taptano, dice John, gracias. Haces cursos presenciales en Antofagasta. Antofagasta no en Mejillones. Viste, Rafa, que soy una buena asistente. En Tampa. Mira, qué bonito. ¡Guau! ¡Hola, Nereida! ¿Cómo estás tú? Nereida, me tienes abandonado. ¿Cómo estás tú? Te veo lo que publicas en el Facebook. Dios te bendiga, Nereida. Qué bueno que estás por aquí. Gracias. Mira, Nueva York. Del Zulia, Viña del Mar. Bolivia. La mejor asistencia dice Bárbara. Estado, Ciudad Bolívar. Coronel. ¡Guatire! Apure. ¿Medicínculo? Gracias, Nereida. Gracias. Un besito para ti. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Y te multiplique todos tus regalos en mucha, mucha salud. Mucha salud, Nereida. Un abrazo grande. Comaná en Puerto Montt. Mira, esta tiene, esta tiene San Cochabro, ojo. Y que Rafa se parece a Bindicel. Sí, después de la que va son. Adán Sánchez sí dice que me parezco. Gracias, María Colón. Una Guayanesa en Temuco. Ah, emprendiendo. Emprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Ciudogeda. Gracias, Giorgie. Marina. Soy el único de México, ¿no? Soy el único de México, Huitla, Chiapas. No, no, aquí hay gente de México. Mucha gente de México. ¿Dónde está mi gente de México? ¿Dónde está mi gente de México? Mili. A ver si es la misma Mili que conocemos. No sé, no tiene. Puerto Ordaz, La Finca. La Finca Puerto Ordaz. ¿Cuál es esa? ¿Será Mini Finca? No, 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 La Finca no, no tengo vida. Ahí ve mi nombre. Mamá Angelita. Madre hermosa. Apoyando siempre. Aguascalientes México, México. Venezolana en Aruba. Mom dice México, señores. México presente. Ah, sí, también gente de México. Vamos a ver si... Ah, sí, Mini Finca. Ah, Mini Finca, Mini Finca. De Puebla, México. Qué bonito, qué bonito. Jalisco. Sinaloa. ¿A dónde es que vamos a ir? ¿A México? Tulum. A Tulum. Vamos a ir para Tulum. Es un sueño. Bolivia, mano. Activos, mi gente de Bolivia. Maracaibo, Paraguay, Venezuela. Bolivia, Paraguay. Salud, mi gente. A Bolivia quiere ir al Salar de Cuyún. No me acuerdo. Salar de Yulín. Uyuni. Uyuni, Uyuni, algo así. Los Teques, Venezuela. Saludos. Sí, a los Teques. Perú, México. Desde Cúcuta, Portugal, Honduras. Bolivia. No hay nadie en China, en Grecia, en Marte, en la Luna, por ahí. No hay nadie, pues. Orlando, Arizona, Maracay. A ver, ¿qué dice mamá Angelita? A ver si me le pones una máscara a Rafa, Mari. Ese Rafa hoy está muy guapo. Estoy contento, mamá Angelita, porque sé que de aquí va a haber mucha gente que va a emprender con esta receta. Yo lo sé, mamá Angelita, eso me tiene contentísimo. Argentina. Argentina, yo creo que es el destino más cerca. Miren, todavía le falta, pero vean cómo viene. Medida con frío. Miren, cuidado, mamá. Miren, vean cómo viene. Pero todavía le falta. Esto usted lo hace con un bizcocho normal y esto se le baja y no le falta más nunca. Esto todavía le falta, mi gente. Lo saqué del horno y lo voy a volver a meter y van a ver el resultado que va a ser igual. Y todavía le falta. Imagínese, usted eso no lo puede hacer con un bizcocho normal. Por eso es que yo le digo que este es un bizcocho a prueba de todo. Ese bizcocho no se baja, no se hunde, señores. Puede abrir el horno, lo puede cerrar, puede hacer lo que usted quiera. Y el bizcocho no se va a bajar. Correcto, ya huele, ya huele. Mira, saludos hermanos. Soy pastelero venezolano, pero estoy en Argentina. Qué bueno, qué bueno, mi gente. Qué bueno, saludos, bro. Sí, se va a demorar entonces. Es que como les dije, no todos, señores, no todos los hornos son iguales. Recuerda que esta receta estamos haciendo bastante mezcla. Entonces yo les di entre 35, 40, 45 minutos. Pero es hasta que se termine de cocinar. Como les dije, no todos los hornos son iguales. Y esta no es una receta que yo hago muy frecuentemente. Esta receta yo la hice para que ustedes la aprovechen y puedan tener una nueva forma de emprender. Solamente para eso. ¡Upata! Mi gente de Upata. De Guarenas, Tejados. Bolivia. Tengo que dormir. Podrá grabar y subir en Telegram. Voy a hacer lo posible, sí. ¿En YouTube? En YouTube sí va a ir. Para YouTube sí va a ir. Pero voy a tratar de cortar esta parte que estamos esperando. Para que sea un poquito más contenido que hablar. Como por ahí hay alguien que... Mira, eso es a mí lo que me da risa. Se crean unos perfiles falsos. Acabo de bloquear a dos con esos perfiles falsos. Unos perfiles falsos para decir que hablo mucho. ¿Y cómo explico? Pues tengo que hablar para explicar. Imagínese. Venezuela, 23 de enero. Saludos, mi gente, 23 de enero de Caracas. O sea, bailan calipso. Por demás. El guamo puerto, ¿verdad? El guamo. Cerquita. Durqui. Saludos. Yo vivía por allá. Cerquita de allá del guamo. Cerquita. Cerquita. Saludos de Brasil. José Bar. Hola, mi hermano José. Saludos, brother. Mi nombre en YouTube es Rafa Pastelero o Pastelería Don Rafa. Coloque Pastelería Don Rafa o Don Rafa y me va a encontrar. Aquí de noche, sí, aquí van a ser ya las 10 de la noche. Son las 9 y 50. Vanina, saludo, gracias. Santo Domingo en la casa. Desde que. ¿Qué dice, Mari? Uno la doblé ahí. Desde Maracaibo. Quiero irme a Chile a emprender con las tortas. Me estás ayudando mucho con tus likes. Mira, Margelli, es bueno que vean mis likes porque no es lo mismo. Va a llegar a un país diferente donde la cultura es totalmente diferente. Y aquí las tortas las comen así. Biscocho, húmedo, cositas así. Saludos de Nicaragua. Cerayave, creo que de Caribe. Caribe, el puestro. Está Chile o Venezuela. Eso no es ya ni mantequilla ni aceite. Hola, Vilma. Mira, Vilma. Vilma tiene 63 o 73 años. Todavía me ve. Saludos, Vilma. Un abrazo. Y Cabarú, no sé si Villa y Cabarú o Cabarú San Félix. ¿Quién es? ¿Rusbert? ¿Rusbert dice? Mi hermano Rubén, vale. Qué bueno, qué bueno saber de mi gente de Vilcavarú. Aunque Rubén era infiltrado. Rubén no era de Vilcavarú. Él tenía un negocio en Vilcavarú. Me está viendo mi gente. Me está viendo mi gente. Mi gente, mi gente de infancia. 72 años tiene Vilma. Imagínate. Y Cabarú, Edgar. Dijeron por aquí. ¿Qué? Edgar y Cabarú puso. También. ¿Quién? Para ver. Edgar. No sé si ya se puede ver qué te pasó. Aquí. Ah, no. No se pasó. Unare pusieron por ahí. ¿Qué? Mira, acabo de empujar el bizcocho. Pero todavía está un poquito húmedo. 10 minutos más y sale. 10 minutos. No, no. Vilma, 74. Ah, Vilma tiene 74. Viste, Vilma, que me acuerdo de ti. Tenías tiempo que no me venías a visitar. ¿Por qué no me habías visitado más, Vilma? ¿Cuánto mide el molde? 30 centímetros de diámetro. Lleva agua. Sí, señores. Igual esta receta está en mi perfil. Dice bizcocho a prueba de todo. A 170 grados lo voy a unir. Este que lleva agua. Saludos desde Margarita. Ay, Dios mío, Margarita. Me gustaría decirme. Entraba metierla, pero me escupes allá en Margarita. En la isla de Cocha, ya. Eso es lo que debería ser la tierra, ¿cierto? Otraga metierla y me sueltas allá en... ¿Cómo que se llama? En los roques. Venezuela charlada de salud. Yulieta Marcano. ¿Cuándo haces cursos presenciales? No tengo... Tengo el curso online. ¿Para cuándo es el próximo curso online de Selva Negra? Para el día 25. Ahí está. Para el domingo 25. Si quieres, el curso de Selva Negra es privado. Sale 15 dólares. Si lo quieres adquirir, señores, una clase totalmente así en vivo. Vamos a hacer todo desde cero. Si no sabes mucho de pastelería, si no sabes, quédese tranquilo. Que ahí va a estar conmigo. Yo les voy a enseñar desde cero. Si quieres hacer el curso de Selva Negra conmigo, vaya a mi perfil ahorita aquí de TikTok. Y me pone solamente quiero el curso. Y de ahí yo les voy a dar todas las indicaciones que necesitas para entrar al curso. ¿Ya? Es el próximo curso que se viene. Selva Negra para el domingo 25. Ya me falta... Tenemos casi listo el material del PDF. Me falta terminarle de echar un ojito al procedimiento. Y ya abro el grupo por Facebook. Donde van a entrar las personas que ya han hecho su aporte. ¿Qué dice? Mi tresleches no resultó. ¿Por qué no le resultó, mi hermano? Cuénteme, ¿por qué? Si Ega, si Ega, si tú venías ya haciendo varios bizcochos con nosotros con esta receta. Es la misma receta. ¿Qué le pasó? Gloria, no me escribas por aquí. Escríbeme por privado. Aquí mismo yo tengo mis mensajes abiertos. Anda al privado y me colocas. Suamente quiero el curso y yo te escribo. No puede ser que a Ega no le haya salido la tresleches si ese es uno de mis alumnos estrella. ¿Qué te pasó, Ega? ¿Por qué dices que no te salió? Yo te escribí, Rafa, quiero el curso. Sí, ahorita le respondo. El precio del curso son 15 dólares. Ya va a salir. No entiendo eso que si quiero hacer el pan de dulce de leche, ¿cuánto le agrega? No, yo no le agrega dulce de leche al pan. Después que está listo, sí. ¿Qué dictarás en el curso? Vamos a hacer una torta de selva negra. El tamaño del molde que va a hacer la selva negra, yo le voy a dar en el PDF. Están varios moldes y usted decide en cuál molde lo va a hacer. Pero yo lo voy a hacer en uno de 16 centímetros. ¿Por qué le agregas líquidas a Genove? Porque eso es una fórmula que yo utilizo. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Saludos. Ya. ¿Tiene esta belleza? Rafa, ¿yo puedo abrirla con la palma? Sí. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Ahora, lo que les dije, ¿cómo vamos a desmoldar? De esta forma. Cuando preparamos el molde que yo les dije, me sirve para que crezca, para que no se pegue la mezcla y para desmoldar fácilmente. Miren, vean cómo se desmolda esto. ¿No? ¿Vieron cómo lo desmoldé? Así de fácil. Así de fácil. Señores, vean la altura y lo hermoso que queda esto acá. Me dejó calzón, Ega. ¿Qué pasó contigo, Ega? Se está explicando algo de la grasa, pero es muy bonito que no se está haciendo. Miren, esto ya está. ¿Qué me estás explicando de la grasa, Edgar? Sí. Ya va, Edgar, ya va. Edgar, ¿no te has asustado el bizcocho o la tresleche? No sé si me servirá mezclar, dice él. ¿Qué me quedó? No, a ti no quedó eso. Felicidades. Así como me salió a mí, le tuvo que haber quedado todo lo que le hicieron conmigo. Miren esa belleza. Miren esa belleza. Así le tuvo que haber quedado todo porque yo les enseñé desde el principio esto. Así que no quiero excusas de que, ay, que a mí no me salió así, que porque a usted le salió así, a mí no, no. No hay excusa porque yo les enseñé desde el principio. Así es. Se me quemó, dice, se me quemó. ¿A quién se le quemó? No sé qué. Vamos a esperar que vuelva a escribir. No vi. No sé qué. Ya, vamos a picar entonces para que se vaya refrigerando. Felicidades, don Rafa, queda hermosa. Gracias. Aquí le voy a anclar la receta. Ahí está anclaada. Ya, entonces esto lo vamos a picar por la mitad. Así vamos a sacar las 16 porciones. Primero vamos a sacar 8, que va a ser la parte de arriba y después la parte la vamos a picar por la mitad y nos va a salir 8 más. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a picar por la mitad. La mitad y mitad. Perfecto. Está bien la mitad y vamos a sacar, vamos a medir bien. No quiero... Dice, a mí me salió, a mí me salió así, pero por dentro no está muy cocida. No, vuelve la meter entonces, vuelve la meter porque tiene que estar bien cocida. Por eso es que usted tiene que, con un palito de pincho, usted tiene que apoyar su torta, vea. Usted la apoya en el medio y la saca y tiene que estar limpia. Si no está limpia, todavía no está lista. ¿No esperas que esté fría para cortarla? No, sí se debería. Debería pasar eso, pero yo no puedo esperar porque si me pongo a esperar aquí, imagínese a qué hora vamos a terminar. Sí, ya son los días. Mami, ¿el metro? Siempre lo dejo. ¿Y está aquí, ¿sí? Sí. Vamos a medir aquí, que quede bien, bien. Aquí son... No se escurre el betún por lo caliente. No, no, cálmense, señores, espérense un momentico, espérense un momentico, ya va. Que quiero medir, que quede bien, bien, bien porcionadito todo. Ese metro contamina. Él no lo está pegando. Uno, dos, tres. Sí, ahí está. Ahí está bien. Esto, yo no lo utilizo... Ah, yo no voy a perder mi tiempo. Pero eso no está contaminado porque ese metro yo lo utilizo exclusivamente para mis tortas. Yo no lo utilizo para más nada. Pero no voy a perder mi tiempo dando esta explicación a ti que estás viendo lo malo. Ya, entonces, picamos primero por la mitad. Vamos a picar por la mitad. Este lo después lo vamos a picar por la mitad. Miren esta belleza. Miren esto. Así tiene que quedar. Ahora esto lo vamos a... Mira, quedaron cuatro, cuatro porciones, ve, cuatro pedazos. Ahora eso lo vamos a picar por la mitad. Eso lo vamos a picar por la mitad. Después el otro por la mitad. Mira, Rafa, te están felicitando. Hermoso. Hermosa. Falta el vaso de leche fría. Así es. Ay, papi. No me atenten. Qué belleza de bizcochuelo. Perfecto. Miren esta belleza. Miren esto. Miren esta belleza. Vean. ¿Por qué le llaman paga esponja? Por eso le llaman paga esponja. Por eso. Y huele, bueno, espectacular. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció? Señora, y todos nos explicamos de cero. Eso sí. Yo creo que te dije, bueno, fue como media hora hablando y diciéndote todo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para que te quede este resultado. Así que si viste la clase desde el principio, te tiene que quedar este resultado. Sí o sí. Vean esta hermosura. Vean esta hermosura. No se ve bien más. No ve aquí, ve aquí. En B. ¿Acerca no más? Déjame cambiarte la luz. Ahora ahí sí. Parece que es el... Ahí déjame ahí un ratito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esto y lo vamos a picar por la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a picar por la mitad. Exactamente en la mitad. Calcule usted ahí y le pasa su cortador. Señores. Y aquí tiene dos hermosas porciones. Cuando les dije que quiero que lo hagan en un bizcocho. Miren. Si yo les digo a ustedes, háganlo en uno de treinta porciones, vean cómo queda eso. Justo. Miren. Justo. Si yo lo hago en uno de veintiocho porciones, en uno de veintiocho centímetros, no me va a quedar justo. Si lo hago en uno de treinta centímetros, me va a quedar un poquito más bajo y me va a quedar un poco más largo y no voy a aprovechar. Mire, tiene que quedar así. Mire, tiene que quedar así. 30 centímetros tiene que ser el molde. 30 centímetros para que le quede así de perfecto. Justo, señores. Perfecto. Seguimos cortando nuestro bizcocho. Mira, Liz dice, no hay palabras para agradecerle, para agradecerle el tomar su tiempo y compartir su conocimiento. Gracias, de verdad, gracias. Eres el papá de los bizcochos. Gracias. Miren esta belleza. Es que queda demasiado. Mira, mira, ve. Queda demasiado, demasiado justo. Muy grande el bizcocho. Muy bonito, señores. Mire, el que venga a aprender, va a aprender muchísimo conmigo. De verdad, se los prometo. Va a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí esto lo hicimos desde cero y explicamos todo el procedimiento para que usted tenga el bizcocho así. Entonces, no diga, no es que yo no. Si yo lo estoy haciendo de manera artesanal, desde mi casa, para que usted también lo haga en su casa. Le di todos los tips para que usted tuviese un bizcocho perfecto como ese. Mi duda no la aclaró, dice Edgar, pero es que no, parece que no logro leerlo. Edgar, dime, hijo, dime. No te leí la pregunta. Que la haga rapidita, a ver si la logro. A la pregunta, Edgar. A ver si logro leerla. Es que Edgar desde temprano me está escribiendo que él está motivadísimo haciendo las tortas. Ya me voy a quedar aquí a ver si lo, si logro. Si alguien puede anclar la pregunta de Edgar. ¿Viste? Pasan tan rápido. No, hasta ahora no he escrito. Lo que pasa es que cuando yo subo a alguien, ya se van a dar cuenta que ya el light se la guía. Ah, aquí está. Usé dos cremas pequeñas de menos porcentaje. Pero no te salió la otra. Aquí está. Son más espesas. Dice él. Ya. Edgar, si está muy espesa tu mezcla. Si está demasiado espesa, llévala un poquito a una ollita y la pones a fuego y disuelves un poco. Si está demasiado espesa, solamente un poco de temperatura en la cocina. O en el microondas, si tiene microondas, métela un ratito en el microondas para que se quede más suelta. Solo eso. Eso era lo que quería saber. Que como la puedes poner un poco más líquida con un poco de calor. Sí, para unirla con la otra leche, dice. No, pero si quieres unes todas las tres leches y la llevas un poquito al calor y ya. Los envases son 12 por 15 por 7. Recuerden, señores, que yo esto no lo vendo en mi catálogo. Esto es algo que yo hice para buscar maneras de que ustedes emprendan, de que hagan algo nuevo. Usted aquí no necesita ser un experto decorando. Usted no necesita saber nada de pastelería. Solamente seguir mis procedimientos paso a paso. Es lo único que tiene que hacer. Gracias, dice Edgar. De nada, Edgar. Ahora sí me voy un ratito. Me abandonas y me dejas. Vamos a planchar. Ya, mientras colocamos las tres leches, recuerda. Señores, recuerden que en la chantilly tenemos que colocar el bowl y tiene que estar muy fría la chantilly. Así que voy a colocar el bowl y las vanillas, miren, dentro de la nevera. Para ahorita cuando vaya a batir mi chantilly, voy a aprovechar el frío al máximo. Ya, ahora dijimos cuánto es que va a llevar de líquido cada torta. Creo que fueron 220, si no me equivoco. ¿Es cierto? Entre 220 y 225 creo que era. Lo que están desde el comienzo, porfa. 225, correcto. Vamos a colocar aquí un poco de crema. Vamos a colocar aquí un poco de crema. Vamos a colocar aquí un poco de crema. Perfecto. Ya se la está botando todo. ¿Ah? Ya se la está botando todo. Ay. Ay, ay, ay. Casi, casi. Porque ustedes no me dicen nada. Ya, entonces esto con mucha paciencia, mi gente. Para que todos les, para que todos los bizcochos les queden con la misma humedad. Que no vayan a decir, ay, pero es que yo me comí uno que estaba bien húmedo y el otro no. Mentira. Todos los vamos a pesar. Entonces, vamos a empezar por este. Colocamos aquí, taramos, y le colocamos 225 gramos de pura lechecita hermosa. Ay, papi. Distribuido por todo el queque. Esto ni siquiera, ni siquiera es, ¿cómo se llama? Es. Ni siquiera tiene que tener necesidad de empezar a apoyarlo para que absorba, no. Esto absorbe de manera fenomenal. Miren esta belleza, señores. Ahora no sé si se ve. Mari, ¿se ve bien? Bien. 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 Miren esta belleza. Voy a tener que apagar la luz un momentico ya. ¿Ah? Ven a apoyar un momentico para que, para, para mostrar bien. Pregunta que si no tienes que pincharlo. No. Viste que es que no enfoca. Yo creo que lo tienes que acercar más. Vamos arriba. Ay, no voy a empezar. Apaga un momentico más, mi nada más. Ya. Miren. Miren como queda bien humedad. No enfoca. Es que no es la luz, es el, el teléfono. Bueno. Ahí se ve ya mejor. Empezó a fallar mi teléfono. No, es el, es el teléfono. No se me vayan. Voy a, voy a, se va a parar un momento la pantalla. No se me vayan. Ya, volvimos. Entonces seguimos, 225. No es necesario, el bizcocho es tan perfecto y tan fenomenal que no necesitamos ni siquiera apoyar el bizcocho para que absorba la leche. Además, cuando lo apoyan como que se destroza. No, no sé, sí. Eso es otra cosa. Cuando usted lo apoyan, como que se pone como un puré. Ajá. Como una sopa, un puré, no sé. Miren esta belleza, señor. Miren esta belleza. Full húmeda. Full húmeda. Miren el líquido que le queda aquí, ¿ves? Ahí, ahí, ahí. Miren esta belleza. Vamos a, ah, esto con calma, mi gente, que nadie los apure. Que todas queden bien humedecidas. Bien, bien húmedas. iPhone con eso. No es que este es un buen teléfono, sino que no sé qué, porque no quiero enfocar. Y si no, igual yo acepto donaciones. A ese que está diciendo que me compre un iPhone, dóneme uno, ¿verdad? Exactamente. Al igual que, bueno, aprovechando el que dijo que estaba viendo era como rayabas el mesón. En vez de prestar atención. ¿Cómo yo rayaba el mesón? Estaba picando en el mesón. Ah, ya. Estaba dañando el mesón, te dijeron. Bueno. Así son con los que yo tengo que lidiar el día a día. Ahora me siento sin luz. No, pero prendámoslo si... Uy, déjame bajarle la noticia. Ahí, le bajó. Ya, voy a hacer 10 de 3 leches normal y voy a hacer 5 de chocolate. Para que vean cómo voy a convertir la crema en chocolate, ¿ya? Ahora, si tú la quieres convertir en café, en chocolate, en lo que tú quieras, ya te voy a enseñar. Marius, no me de eso. Lo voy a acompañar con un rato que ya voy a terminar aquí para poderlo leer. Ya vamos a terminar. Yo creo que en 20 minutos ya estamos listos porque ya dimos cómo sacar los precios y todo eso. Más de 4, 5, 6. Otra es la... Para ver cómo te sale. Que no me voy a comer una. Que si no llevas relleno. Sí. No. No lleva esta. No, no le estoy colocando relleno para economizar un poco más. Pero es que no es necesario que lleve relleno. Eso es relleno ya es cuando uno quiere. Cuando llevan relleno se le llama 4 leches porque le colocamos manjar. O si tú le quieres colocar relleno le coloca. Pero el precio va a aumentar. Y como te dije, ya eso es decisión de cada quien, señores. Yo les estoy enseñando como se dice... Eh... Mira, ya yo había humedecido esta. ¿Qué me pasó? Vale. Nos llamamos. No, no. Cuando se le dijo, bueno, ¿y por qué agarró así tan rápido? No quería absorber, dije yo. Pero esto va a quedar para mí. No, 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 no. Mentira, no, no. Mentiras. Me equivoqué, me equivoqué. Pobre Marí no la dejan planchar. No, no, deja la quieta un ratito ahí. Tengo que planchar los uniformes. Ese es un avión, Marí, para planchar. Está jugando con mi psicología. Bueno, voy a poner un poquito las manos. Vamos a poner un poquito las manos. ¿Ve cómo absorbe eso? Es perfecto. Esta crema, este bizcocho, todo es perfecto. De verdad que si usted lo hace así como yo se los enseñó hoy, se los prometo que en unos días me va a agradecer. Bueno, aquí dice que voy a vender para comprarme un dedo. Para faltar, me imagino. Ay, te gasté el millón, Rafa. ¿En serio? Sí. Gracias, mi gente. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Guau, un millón de likes. Ya nos vamos a tomar la foto. Vamos a terminar las tortitas. Nos tomamos nuestro selfie del millón. Otro millón más. Este es como el millón quince ya. Como quince millones llevamos ya. ¿Cuánto tiempo conserva la planta? No, esta se va de una vez a la venta mañana, pero esto se conserva hasta una semana y media. Una semana usted la puede vender. Fácilmente. ¿Qué nos dice, Mari? Me debes el dedo, pone por aquí. Ah, bueno. Si vamos a empezar a cobrar, usted me dice. Diga la receta, llegué tarde. Le va a colocar el video en YouTube. Ya me dolieron los pelos. Ya vamos a celebrar nuestro millón. Ya lo vamos a celebrar, ya va. ¿Cuánto pesa la porción? Ya lo vamos a pesar también. Que si lo vamos a decorar. Sí. Ya lo vamos a decorar, de una vez. De una vez. Vamos a matar todo esto de una vez. Vamos a salir esto de una vez. Lo decoramos y lo ponemos en fría y mañana para la venta, de una vez. Ah, ¿y cuántas llevo? ¿Y las de chocolate? Ya, vamos a hacer esta normal y además de chocolate. Por ahí preguntan que si haces tortas fitness. No, yo hago tortas light. No, no son light. Light de tres leches, de tres leches, de chocolate. Light de manjar. Light de fruta. Light de durazno. Light de red verde. Ya. ¿Cómo voy a convertir? Ya va, ya va. Que siento que me está quedando demasiado aliquión. Vamos a empezar todo aquí. Todo es pesadito. Quedan cuatro. 200. 225 por cuatro. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿225 por cuatro? 900. No, no puede ser 900. No, no puede ser 900. Son 1,000. No. Ya me confundieron ya. 900. Está bien, está bien. Está bien. No, está bien, está bien. Está bien. Está muy bien. Estamos listos. Ahora vamos a convertir esta delicia en una tres leches de chocolate. Chocolate. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 900. ¿Cuánto es? Ya. Ahora yo voy a ganar chocolate. Si usted tiene cualquier chocolate que usted tenga en su casa. Cualquier. Cualquier chocolate. Le coloca al gusto personal. No sé ni cuánto hay aquí. Yo le voy a echar bastante para que sepa bastante chocolate. Ahora si. Es el chocolate amargo. Si usted quiere echar el chocolate semi amargo. El chocolate toddy. Si le quiere colocar miro. Cualquier chocolate, mi gente. Cualquier chocolate en polvo. Y ya tiene una tres leches de chocolate. ¿Y listo? Rafa, todavía están pidiendo el 225 por cuatro. ¿Cuánto es? Ya. Voy a ponerles aquí la calculadora para que se acabe. 225 por cuatro es igual a cuatro. Por cuatro. Ahí está. A 900. 225 por cuatro es 900. Vamos a probarla. A ver qué tal quedó. Se acabó la pelea. Dios mío, querido santificado sea el nombre. Alabado sea el Señor. Aprendieron a hacer a tres leches de chocolate. La mejor tres leches de chocolate que usted puede hacer la que va a aprender. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Yo no puedo hacer dieta. Gracias, Dios mío, por enseñarme a hacer torta, de verdad. Gracias, Dios mío. Ahora la vamos a echar normal, igual que ahorita. 225. Y si es de café, le echa café instantáneo a la tres leches y ya. Eso es todo. Esto es todo. Mira, pero esta le está costando como absorber. Así que vamos a hacer algo. La otra la vamos a picar por la mitad. Ya. La otra la vamos a picar por la mitad. Y le colocamos 110 y 110. Porque le costó como a que volver. Entonces, para evitar que el medio no quede. Vamos a colocar 110 aquí abajo. Y 115 arriba. Y así, si nos aseguramos de que todo quede bien, bien humedecido. ¿Se entendió eso lo que estoy haciendo? La estoy picando por la mitad. ¿Para qué? Porque me imagino que el chocolate la pone un poco más espesa. Y no deja que absorbe bien. Entonces, para evitar que no quede el medio sin crema de chocolate. ¿Qué vamos a hacer? La picamos por la mitad. Miren. La picamos por la mitad. Y le colocamos 110 de crema. Y arriba 115. Y ya. Y ya. Chocolata con almendras. Chocolata con almendras. Y nos falta uno. Ahora eso vamos a hacer un poco de chantilly. Y al final vamos a hacer también para hacer la chantilly de chocolate. Y ahora vamos a hacer la chantilly, un alto de amazam Querida, el chocolate, pez y tears. Y ya. Totalmente. Entonces ya aprendieron a hacer hoy las 3 leches hechas. Si la quiero de café, ¿qué hago? La quiero de café a la 3 leches Y ya Eso es todo Eso es todo, amiguitos Eso es todo Eso es todo, amiguitos Vamos ahora a batir la crema chantilly Yo tengo un poquito de crema chantilly aquí Así que voy a aprovechar esa ¿Sirve el cacao? Sí, yo le eché cacao en polvo Eso fue lo que yo le eché cacao en polvo Eso es lo que le acabo de echar Mira como queda la de chocolate ¿Vieron? ¿Vieron? Aquí hay el... No, mami La damos La damos La damos La damos ¿Qué es lo que está aquí? ¿Estaba cierto? No Ya, aquí yo tengo un poquito de chantilly La voy a aprovechar y hacer un punto más Y voy a bordear así, ¿Ve? Empiezo de un lado al otro De un lado al otro De un lado al otro Y le voy a agregar un poquito de canela Yo creo que sí, parcero Yo creo que sí, parcerito Esto está bien, ¿verdad? ¿Ve el aire? ¿Sí qué es? Bueno, acá o lo hegas Esto Acá o lo hegas Está o lo hegas Vale Vale Me equivoqué el papelito Ya, no importa Vamos a colocarlo entonces Con el papelito Miren esta belleza Miren esta belleza Miren que el albuno nos ayuda Miren No le voy a poner brillo a las fresas Porque va a ir tapadita Si no fuera tapada Si fuera al natural Si le pongo brillo a las fresas Si no, no le pongo Si no fuera tapada Si le pongo brillo Como es tapada no le voy a poner brillo Pero si usted le quiere poner brillo Le pongo brillo Vean esa belleza Ya, vamos a seguir A ver cuánto pesa esa belleza La pesa Cuánto pesa una troca de esas Y tenemos Y tenemos 380 gramos Entre 350 y 400 gramos De puro sabor Casi Si, entre 380 y 400 gramos De puro sabor Y le estamos hablando De una torta De calidad Estamos hablando Que hicimos materiales De primera Estamos trabajando Con crema de leche Estamos trabajando Con leche evaporada Estamos trabajando Con materiales De primera Señores Así que no le de miedo Vender su torta Que el que pruebe una vez Su torta La va a probar Dos y tres veces Eso ténganlo por seguro Vamos a colocarla Así en zig zag Para no arrebatarla De tanto dulce Ya Colocamos otra Frucilla arriba Mire esta belleza Esto provoca Ya esto provoca A los que hicieron Las tortas conmigo No se me vayan No se me vayan Uff De más Que te la compran Usted le ofreste Esto a alguien En 3 mil pesos Y se lo juro Que se la compran En 3 mil pesos Mire esto viene bien Por tu tubo Vienen bien resueltas Vienen bien grandes Vienen Señores Ustedes ofrecen esto En el precio Como yo se les enseñe A sacar Y se lo juro Que se las van a comprar Así que no tengan Miedo de ofrecer El producto Porque va a ir Aparte Que va a un producto De calidad Es una buena porción Eso téngalo Por seguro No les de miedo Vender sus tortillas Señores Preguntan que Si no tiene Chantilly Puede ser Italiano Merengue Sí Claro que sí Yo le estoy dando Una opción Ya usted Si comeré Mejor ¿Cómo hago Para tomar Esas clases Con usted? La próxima clase Que voy a hacer Es un curso privado Que es de Selva Negra Esta clase Yo por aquí Dicto muchas clases Gratis La próxima Es de Selva Negra Y la vamos a hacer En Esa si es privada Es para el día 25 Así que si quieres Todavía tengo cupos Recuerda que son cupos limitados Vamos a batir Un poco de chantilly Que ya tengo Super fría Con el bowl Super frío Recuerda que si quieres Hacer una chantilly Super estable Como la que yo hago Vete a mi perfil Y busca una Una Publicación Que se llama Chantilly Líquida Y ahí vas a ver Lo que estoy preparando Miren esto Miren la altura Que tiene esto Tengo una torta Muy completa Visualmente Es muy bonita Son casi 400 gramos De torta Así que No le den miedo Crear Esta Eh Para que la que hay Me manda Señores Señores Aquí está Clank Si usted no lo sigue Alguien no lo sigue Porque está bien Enseñando mucho Lo teniendo Y es un excelente maestro Alguien también Te hay que mirar Gracias mi madre Por estar por aquí Hoy hicimos esto De griseo Cranky ¿Ven? Una torta Bueno Yo te lo había dicho En tu live De esto que hicimos Decidá Se me hicieron Perfecto Eh Una crema Perfecta Todo Todo Para que salgan Adelante Y él no empiece Con una torta Así Ahora Yo Como les enseñé A sacar Los cortos Así que No va a pelear Ni un Que si No se va a motivar Mal Así que Ya tienen Ya saben Cómo sacar Sus cortos Para que no pierdan Dinero Ganen Y se motive Así que Si se puede Ahora Yo les voy a decir Algo Les voy a ser sincero Recuerda Que esta clase Es para que tú Tengas un ingreso Extra Esto es para que tú Tengas Una nueva Una nueva Entrada En tu vida En tu hogar Si tú tienes Trabajo Usted lleva Esto Para su oficina Para donde usted Trabaje Para si es profesora Maestra Trabaja en construcción Dacen a tu esposo Si trabaja Trabaja donde trabaja Tu esposo Toma mi amor Véndeme estas tortas Allá donde tú trabajas Ya busquen Sus clientes Pero Yo les apuesto Que el que le compre Una vez Le va a comprar Dos veces Se los apuesto Con los ojos cerrados Rosarito dice Que ella vende De casa En casa Admirable Perfecto Perfecto Cada quien busca Claro que si El dinero Yo les diré a ustedes Que en estos días En cualquier momentico Los voy a sorprender Ustedes me van a acompañar A mi Vamos a hacer unas porciones De tres leches Y vamos a salir a la calle Todos juntos Ustedes conmigo Yo voy a poner mi teléfono Aquí al lado Y vamos a ir a vender Porque yo quiero sentir Esa experiencia De mis amigos Que venden postres Y que venden dulces En la calle Yo quiero sentir Esa experiencia Para poder hablar Con base ¿No le pones azúcar A la plantilla? No No se le pone Si le pones azúcar Va a quedar muy dulce Por lo menos Esta que yo utilizo Está perfecta En dulzor En todo Mayra dice que es maestra Y la vende en la escuela Ahí está Mayra Que bueno Viste Por lo menos María José Mañana se va a llevar esto Y la va a vender En su trabajo Claro Es que no Somos dos nada más 3 Dice José que quiere vender En la escuela José va a vender en la escuela Las galletas Las galletas que les enseñó Salomé Ya Le vamos a hacer un poquito De chantilly de chocolate Para que vean Cómo se hace La chantilly de chocolate No quiero excusas No quiero excusas No quiero excusas Miren esta bienza Cómo vas a hacer No necesitas saber decorar ¿Qué vas a hacer? Mira lo único que vas a hacer Presionar aquí En forma constante Y empiezan a hacer Como zig zag 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 Y ahí tiene No que yo no sé decorar ¿Qué necesita decorar? Hacer una presión constante Y darle de un lado al otro Mira que hay muchos esposos Que apoyan a vender Por ahí leí una Que su novio Trabaja en abastible Ajá Y le vende todas sus tortas Qué bueno Y por ahí su esposo En su trabajo Por ahí preguntan Que si la chantilly en spray sirve Sí, pero vas a gastar más dinero Así es Es que esto no tiene ciencia Señores Esta chantilly Anda a mi perfil Y vas a ver que esta chantilly No tiene nada de ciencia Nada, nada Nada de ciencia Para yo decirte Ay que vas a complicarte No, no se va a complicar nada Mis hijos los venden en su trabajo Si es que ahí está En el apoyo Claro Está también el secreto Se me corta la chantilly En el perfil de Raúl En el perfil de Rafa Hay un video Sí, hay un video Para los cortas chantilly No, pero en YouTube Está mejor explicado Raúl Ve también Y ahí te voy a explicar Por qué se te corta la chantilly Mi esposo también me vende Ay, si me acabó el chocolate también Es que yo no pensaba hacer de chocolate No lo pensaba hacer de chocolate Vamos a hacerla de moca Vamos a hacerla de moca En vez de chocolate La vamos a hacer de moca Pero a la chantilly A la chantilly que te sobre Miren A la chantilly que te sobre Le vas a colocar el chocolate en la chantilly O el café en la chantilly Si la quieres de moca Le agregaré al café Si la quieres de chocolate La agregaré al chocolate Y ya eso es todo Pero como no tengo moca Como no tengo chocolate Voy a hacer Una chantilly de moca Entonces una crema De moca Una torta entre leche de chocolate Con una chantilly de moca Miren Ya tengo una chantilly de moca Es perfecta Así de simple Las vas a vender en 3 dólares No, entre dólares no 3 mil pesos chileno Eh, Rafa Estamos conectados Claro, mi amor Por eso nos casamos ¿Qué café es ese instantáneo o sí? Sí, café instantáneo Muy caro 3 lucas I'm sorry Lo siento por ti Lo va a guardar en YouTube Qué delicia la moca Sí 3 mil pesos en dólares Como 3 dólares Si usted cree que Bueno, si tú viste todo el procedimiento Y sabes todo lo que vale Los productos que yo utilicé Que diga eso Dice No te vas a comer nunca una buena torta Daniela dice Mi novio me vende 3 Y se come 3 Así no vamos a prosperar No, si fuera por los de la casa Yo también tengo ese medio Problemita por ahí Medio de medio Con Maffer Tengo una hija que no se ruye Ella misma porque no puede Hay que avisarle Maffer, esto es para vender Sí, hay que decir Así tal cual como dice Maffer Maffer no te vas a comer Las tortas que es para el de Maffer No te vas a comer Muchachos Porque parecen unos ratoncitos En la noche se escucha Por aquí afuera en la cocina Los propios ratoncitos Chocolate con amante Miren esta belleza Miren esta belleza señores Permiso Uy que bonito el color Miren esta belleza No sé si se ve bien Prende la luz No sé cómo va a ser Que la luz se vea bien Prende la luz Apaga la luz Prende la luz Ya va, ya va Ya va Va, Lu Espérate Bueno sube Sube El azul Sube Exacto Porque cuando la subes Es que enfoca Ya va La subiste Ahí Ahí un poco Viste que es arriba Ahí den un ratito Mira Bueno Yo les vendo esto A mis amistades Y a mis amigos Y a mis clientes En tres lucas Y me piden más Ay Dios mío Bueno Terminamos 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 Señores Aquí tienen las de chocolate Las hice de chocolate Para que ustedes Verraza que te parecen a Toretto Si Toretto Toretto Ahí Ahí No pero es que cuando Con los comentarios No me sale No me sale Mira Tiene que ser Con los colores Ah bueno Ya va así Ya va Rafa Ya va que a mí no se me ha Ya Ahora la pose Ahora la pose La pose La pose de don Rafa Y Aquí Aquí Ahora sí Ahora sí Gracias Dios mío Gracias Dios Primeramente Gracias Dios Primeramente Gracias a Dios Y gracias a ustedes Por el apoyo Señores Somos cuántos Todavía 1800 Personas Yo no creo Que Todo Nú U Nú м Nú Nú